¡Suscríbete al canal! Aprovecho que hace calorcito, yo quiero que venga la primavera. Estás ya con los balcones ahí con las amapolas, ¿no? ¡Qué divina que es! ¡Me matas! ¡Qué bonada! ¡Qué bonada! ¡Qué bonada! Con tus amapolas ahí. Te desfiló. Que está buenísimo este vestido de Roma Renón. Este no lo devuelvo más, me parece. Ese es tuyo, ¿no? Dice Nicole. Sí, dice Nicole. Le copó. ¿A quién se lo caloteaste? De Roma Renón. Roma Renón. Las estiletas de Nicola de Nicol Neumann. Clicaditos. Abajo. Gracias. Y los aros, porque ya aprendí, no digo más, argollas, como se decía antes. Los vados de Lysen. Tengo que tener mucho cuidado qué palabras utilizo al lado tuyo. Pero vos te dejas así. Todo es mal interpretado. No, nada que ver. No, mal interpretado, pero interpretado para el lado... Para el lado... Cachondo. Sí, ves así. Cachondo. Ah, porque vos no, nena. Ah, no. Ah, no. Dale, nena. Quédese con nosotros hasta las 18 horas, como todos los días aquí en Casa Estado, con tardes nuestras, con la bella y la bestia, Nicole y el aparato. Ah, y el bello. No, qué bello. Ay, miranos con tus flamencos que te muero. Las de siempre, los zapatos flamencos. Esos los quiero para Siena. Para Siena, sí. Mirá, si no querés esas slippers de flamenco, son lo más. Estas me las regalaron. Estas sí, son de... Me encantan. A Muler, a Muler. Mirá, mostrale tus zapatos que hacen juego con los de... Vení. Vení, Siena. Con los de Robertito, ¿quieres? Vení, sí. Si no vos, si no venís, voy, ¿eh? Ahí es divina. Bueno, no, está en ti. Ya estamos con Siena, Sienita. Bueno, quédese con nosotros, hay de todo, ¿eh? Hay un personaje divino aquí que va a entrar hace un ratito, ¿eh? Escuchame, ¿está la revista ahí o no? Quiero verla. ¿Qué revista? La que saliste vos. Ah, pues salieron todas las revistas hoy. Bueno, dame la revista. Escuchame una cosa. ¿Qué vas a hacer el día de hoy después de acá? Porque va a llover, te digo. Te vas volando. Y acá me voy a cortar por lo sano. Ah, sí. Sí. Y después me voy a charlar un rato con Piti, la numeróloga, hoy. Ah, hoy te toca. Me parece. Ah, por pasarle mi teléfono. Ah, la tengo que llamar. ¿Tiene la revista o no? Tiene llamarla, yo también le tengo que hacer un par de consultas. Ah, pero que, ah, por ella te dijo a vos, ¿eh? Claro. Piti te dijo acá que ibas a conocer un político. Me lo había dicho como, pero antes de que ni empiece a trabajar con Connie, me lo había dicho. Y que ibas a ser la nueva, futura dama, ¿no? Primera dama. Ah, eso no dijo. Sí, ah, no. No acotes cosas, no acotes cosas. Dijo que sí. Imagínense a Moyano de gobernador de la provincia de Buenos Aires y la señora Nicole Neumann. Madre mía. Va a salir la ley de los gatos, los perros, los loros, los elefantes. Sí. Qué lástima porque no tenemos la ola que me hizo María de Jesús a fotos divinas de la palabra. Ahí viene, ahí viene, ahí viene la. Estoy recontenta. Y leí toda la nota, me pusieron todo textual, todo. Te hacés cargo de lo que dijís, ¿no? Todo, todo, estoy recontenta. Ahí viene, ahí viene la revista, acá viene. Viene rápidamente, va cruzando, está saliendo de la editorial, está llegando la revista a ola, a ver, si no, bueno, hacemos tiempo, estiremos, 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 quédense con nosotros, como les dije, hasta el 18, ahí viene, no, no viene nada. Bueno, ya vendrá. Está, está, la están imprimiendo todavía. Mientras vamos a desfilar, la voy a ir a buscar. La voy a ir a que te desfile, desfila a buscar la revista, a ver, a buscar la revista. Yo desfilo. Vení, China, vení a desfilar conmigo. Estoy buscando la revista, esa voy. Mientras tanto, les cuento que hoy nos visita Marita Stolviser, así que si tienen preguntas para hacerme, previo a las elecciones, se pueden comunicar a nuestro WhatsApp, siempre que, ¿cómo era? 5-3-0-3-0-5-0-5. Ahí está. 11-33-0-3-0-5. Bueno, ¿concultas para que le damos a Margarita o no? Tiene Margarita Stolviser, le va a estar acá, se metiéndose a un escrutinio. Vamos a preguntarle de todo. Ay, poné música sensual, gracias Mariano. Mirá vos. Llegaron ahí volando. ¡Oh, Dios mío! Es mamá, qué mona que está mamá. Te gusta, con el vestido de la orencia 2. Más que el vestido, vos, estás divina. Una de las grandes fotos, una muy buena foto, porque sos vos, ¿eh? Ella dice, Nicole Neumann cuenta su verdad aquí, monísima. Mi verdad, mi verdad verdadera. Tápenle las orejas a la chisca. Ahí está, monísima. ¿Te parece esa vez a quién? A esas divas de los 70. Es una melancia entre Farah Fawcett y Kim Basinger. Muy parecida a Kim Basinger. Mirá qué mona. Gracias. Regia, mujer. Tuve miedo de caer en una depresión, pero estoy más aliviada, dicen uno de los destacados del señor. Dice, me cautivó su cabeza, es íntegro, muy culto, maduro y sabe contenerme. Con el papá de mis hijas estamos desconectados. La peleamos, pero no pudimos hablar de nuestro vínculo. Claro, porque viste, hay gente. Vamos a ver la foto. Quiero la foto. ¡Ay, Nicole! Bueno, eso fue el evento premio. Ah, Nicole Neumann y Facundo Moyano. Acá la foto. Mirá. Ah, los pescados. Es otra nota. De la fundación de María Cher. Emory, muy linda. Fundación Vos, que fuimos. Divina la fundación Vos. Sí. Acá, ya, mirá. Disfrute. Lea al Nicole Neumann en el Ola, ¿eh? ¿Quién te hizo la nota de la chica? Paula Galoni, ¿quién fue? No, ahí está nadie. No sé, fueron fotos que sacaron en la entrevista. No, no, pero en la entrevista. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Fue al jardín el hijo de... Bueno. ...con mi hija y no me acuerdo. María Guidalde, no. No, para, vení. Vamos a buscarlo. Claro, más fácil. Vamos a hacer esto. Tantas páginas te dio. ¡Oh, Nicole! ¡Oh, oh, oh, oh! Lucila Oliveira. Lucila Oliveira y Sofía Kotler. Me hicieron entre dos, me atacaron. Es la primera vez que se me sientan dos. Y a vos te gusta, a vos te gusta el trío y todas esas cosas. Por favor, no sé. Bueno, miren. Casi, casi. Llame. Poneme música, sí. ¿Podemos hablar? ¿Se fue? Sí. Sí, fue la correcta. Facundo me cautivó con su cabeza. Es una persona muy íntegra a todo nivel. Suena raro igual, ¿no? La primera parte, ahora que lo relees tantas veces. ¿Ves? ¿Ves que sos asqueroso? Ay, sí. Vos, vos me llevas a eso. Bueno, estoy hablando de la cabeza intelectual, querida. Obvio, claro. Es muy culto y la tiene más dura, no más duro. ¿Qué? Hay momentos en los que a él no le queda otra que contener emocionalmente. Y lo dice de esta manera. Mirá vos, por favor. Qué divina foto, Nicole Neumann. Estás muy linda, ¿eh? Marité de Jesús, María Teresa Álvarez de Jesús. Te hizo estas fotos estupendas, ¿eh? Muy buenas, sin fotos son ni nada, ¿eh? Esta pregunta, mira, del árbol. Ah, porque ella es muy ecológica. Nicole Neumann la tenemos ahí. Ay, me quedó increíble la foto. Divina foto. Una genia, Marité, Terry, que es su marido y fue la asistente de la producción. Terry J. también. Muy bien. Esta foto está muy linda acá. Es como una ninfa del bosque. A Nicole vas caminando por Palermo y la encontrás ahí tirada en un gomero. O en una de estos. Ando así, con esos vestidos por los bosques. Claro, si vos caminás por la recoleta hay un árbol que es muy añoso. Ah, sí, cuando subís a Alvear, frente de la plaza. Ahí está tirada Nicole. ¿Vos la encontrás? Acá la ponemos de vuelta, mire, señor director. Ay, qué linda Nicole Neumann. Sí, muy linda. Linda pierna. La verdad que muchas gracias a Ola. Pero una, dos, tres, cuatro, cinco. Qué linda. Y yo también de Sayaj, lo que es. De Javier Sayaj, mirá. Viste, todo te lleva a eso. Sayaj le hizo el vestido a la Macedo cuando se casó con Urtubey. Es verdad, claro. ¿Quién te dice cuando te casé con él? El vestido. Mirá qué lindo, ¿eh? Oh, lindísima. Es como la ninfa del bosque. Bordado, impresionante. ¿Es verdad que está lleno de gatos? Mirá acá. Están los gatitos. Miren los gatos de la Nicoleta. Están llenos de gatos. Y a mí siempre se me acercan, ¿viste? Yo los atraigo a los animales. ¿Algún gato se te acerca? No, los animales, los animales en general. Ah, está bien, está bien. Bueno, menos mal. Los gatos no. Y acá, esta es la que más me gusta a mí. ¿Acá estás igual? Esta es la que te gustó, es verdad. Una de tus hijas está muy parecida. Vos quiero verla en el medio. Ahí está. Mirá, qué linda, qué natural. Puede ser. Qué dientes, mi vida. Qué dientes tenés, Nicole Neumann. Todo completo el comedor, ¿eh? Importante. Muy linda acá. Le quiero contar a ustedes que esta es la actitud constante de Nicole. Dios mío, está todo el día con la selfie. Sí, madre mía. No, mentira. Acá del programa porque tengo que mostrar los accesorios, la ropa en mi Instagram. Es un chiste. No, lejos de eso, lejos de eso. Cortate bien, Siena, ¿oyen? Porque hoy viene Margarita, así que nada de hacer tonteras al aire, ¿eh? Te lo digo así. ¿Cómo tonteras le decís a la criatura? Basta, no hagas esa cosa. Pobrecita. Hoy me contaba, Siena, qué pasó con la oveja. Mirá, ahí está, los zapatos con los zapatos, Rosita. Mirá, ahí está, ¿ves? Ahí está, punto. Haciendo juego. Hoy me contaba, Siena, que tiene ovejas y todo en su campo. Oh, mirá, acá tenemos más de Nicole, riquísima, ¿eh? Qué linda que estás acá, Nicole, mamita, qué pierna. No, viste de re lindas fotos. Buenísima. Muy contenta con la nota. Muy buenas fotos. Acá está, bueno, y acá se va, acá se va Nicole. Es como la ninfa del bosque, ay, ¿cómo es? Del minotauro, sí, sí, ahí está. La leyenda del minotauro, ahí se escapa. Divina Nicole, buenísima. Facundo me cautivó con su cabeza. Esa no es necesaria. ¿Y esta qué es? No, no, no hace falta. Ah, bueno. No le vamos a... No, no la ponemos, bueno. No sé, no la había visto. ¿Quién es esta chica? Ah, sos amiga de la Rocío, ¿no? ¿Girau? Tengo buena onda, sí. No como amiga, pero... ¿Ha visto pronto la portada de la revista? Mirá, qué linda. A ver, título. Dué antes de llevar a Nicole bailando, pero confío mucho en él. ¿Cómo se tocan en las fotos? Qué linda. Muy bien. ¿La tenemos ya la invitada o no? Esas cuerdas. Escúchame, ¿qué es lo que tenés acá? Me están enchufando todas las pulseritas Cieny. Se saca todo. Bueno, viste que hay muchos animales en la web. Ahora somos fans de los animales. Sí. De repente, yo soy fan de la Nicole también, hace años Nicole y yo. Sí, han copado las redes. Sí. Son las estrellas de las redes. Sí, miren este bicho, mírenlo. Y Susana que abrió su Instagram. Ah, sí, bueno, con la perra Telva que se le trepa encima, esa perra que tiene sus peles. Sí, que se supone que estaban adiestrados, ¿no? Para no saltarle tanto, pero... Así llega Susana Jiménez. A veces que no aprendieron mucho, los perritos de su... ¿Ahí como grita ella? ¡Ah! ¡Ah! ¡Telma! ¡Ay, me muero! ¡Nancy! ¡Ah! Telma y Nancy... ¡Ah, la fusta, la fusta, me muero! ¡No, la... ¡No! ¡Telma! 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 No aprendieron mucho con el entrenamiento, pero bueno, es la alegría de verla. Debe ser que... No va tan seguido a punta. De golpe la ven y la extrañan, ¿no? No, no. Tienen que demostrar su cariño. Ahora, esos perros... Esas dos perras están solo alimentadas. Bueno, eso es en la quinta, en la Chacra de la Mari, que tiene Susana en Punta del Este. Ella llega de esa manera y encuentra a estos dos Guaymaraners enormes, que parecen dos cebúes, ¿eh? Están solo alimentados, pero sé lo que te digo. Sí, sí, están un poquito pasaditos. Sí, están un poquito pasaditos. Susana Jiménez no estaría justamente dándole de comer a la... ¡Ah, mentira! ¡Ay, no! Escuchamos la... Ah, fuiste a la Susana, te invitaron una vez. Fui a la empleada pública cuando arrancó y estuve en el primer programa también con Siciliani, con Pico Mono. Ah, cierto. Porque son varios como un sketch. Acá está Telma, es la perra de la Susana Jiménez, ¿eh? ¡Mira lo que es! Está estrenando su... ¡Qué linda! Sí, estupendo. O sea, estrenó su Instagram con... Con perros, está muy bien. Con ajotas, ¿no? Con sus perros. ¿Cómo es la dirección de Instagram de Susana? ¿Por qué? ¿Sabés que lo sé? El Twitter es sujimenezokey, ¿eh? Sujimenezokey, sí. Ah, no sé cómo es. El de Instagram no lo sé. Quédese quieta. No, tampoco. Porque creo que publicó que había abierto el Instagram, pero no publicó cómo era el título. Alguien le preguntó, ¿cómo es? Así te seguimos. Y ahí ya no entré más a Twitter y no lo vi. Bueno, ¿quieres ver el perro de la web? Te voy a mostrar más perro de la web. Vamos a mostrar los perros que tenemos en la web. Con el chanchito, con su amigo perro. Ese. ¿Un qué? ¡Qué asco! Ah, no. Primero vamos a ver un bar lleno de búhos. Un búho no, los búhos no. Acá hay muchos. Ay, me encantan y traen suerte los búhos. Sí, pero libres, libres, libres. Obvio. ¿Que estos están enjaulados? Y mirá, más o menos. Ah, mirá, están sueltos. Ay, me muero. Un bar de búhos. Vos sabés que a mí me da impresión porque parecen E.T.s, ¿viste? Es como que adentro hay un E.T. que te está mirando, ¿no? Me da como que me están controlando, no sé. Tenés una imaginación muy frondosa, ¿eh? No, pero cuando los veo en el campo y, viste, te giran así, te clavan así la mirada, decís, ay, a qué miedo. Los old coffees ya son furor, ¿eh? Son los búhos de los cafés. ¿Dónde usted los puede ver? Café de búhos, qué loco. ¿Pero a quién se le ocurrió? ¿Cuál es el chiste? En Japón, ¿dónde va a ser? Donde toda la gente hace cosas al revés. Lo que pasa todo es cosas raras, ¿no? Igual sí, me gustan más cuando las veo en el campo, en Libertad, en los hundidos, que sí. Aparte te digo, esos bichos, o sea, comen y bastante. Ni te digo lo que hacen, ¿no? No, y aparte comen ratones, como animalitos vivos. Bueno, hay gente acá que los tiene en cautiverio, les da de comer ratitas, que va y las compra en el veterinario. Me encanta todo eso. Bueno, es lo que hace esta gente que la tiene en cautiverio. No, por eso, yo no estoy a favor de estas cosas, para nada. Viendo a los pájaros que tienen que volar, me da como, ¿viste? Bueno, vas al café y te encuentras con esta esponja y de repente te traen a los búhos estos, mijito. Son divinos, ¿eh? Caben bien, pero de adorno. Sin plumas. Sí, ¿no? Sin plumas. Tenemos algo más, ¿no? ¿No es cierto? ¿Estás estornudando, mi amor? Yo quiero ver el del chanchito. ¿Qué pasa? Una amistad de un chanchito y un perro. Bueno, yo estuve en el campo una chancha, te juro que dormía con la perra. Ah, pensé que como vos. La perra le daba besos. ¿Sos capaz de dormir con los chanchos? ¿Con qué animal es el que más...? Pará, los chanchos limpios son re limpios, son como un perro. No se haces, por favor, dejate de probar. Son igual inteligentes que un perro, de verdad. Cada chancho a su lugar, a su chiquero, dejate de probar. No, 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 te lo juro. ¿No? No, ¿lo tenemos? No es mi chancha porque ya... Ah, mirá, qué divino. Por un golden. Ay, mirá, no, no, me muero de amor. ¿El qué? Pará, ¿hay algo más lindo que los chanchitos bebés? Sí, cuando los hacen al asado, ¿no? No, nene. Bueno, se me escapó, perdón. No, a mí no me gusta tampoco que los hacen. Qué cruel. Ah, bueno. No, no, no va, no. Este cuando te dicen corderito, cerdo, ahí no te da impresión tampoco los carnívoros, como el bebito. No, no, bueno, uno está acostumbrado, ya por tradición el hombre come carne. Pero bueno, este chancho es amigo de la golden, ¿no? Mirá lo que es, me muero. Sí. Están ahí como amigos. ¿En serio tuviste un chancho domesticado? Te lo juro, pero así de grandera. Y cuando se ponía el celo, lo corría el casero por toda la chaca. Le quería morder los garrones. Pobre. Menos mal que no te correteaba vos el casero. No, no, no. Madre mía. Me daba miedo. Vaya a sentarse que viene gente, mi querida, ¿eh? Háganle caso a mamá y a Robert, ¿eh? Bueno, ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, es una de las mujeres que más ha estado en este último tiempo en la política. De fuertes... El Frente Renovador, ¿no? Claro, el Frente Renovador. De fuertes convicciones, ¿eh? Madre de tres varones. Es mona, ¿viste? Tiene el ojo así de lince, todo rasgado, ¿eh? Sí. Y la tenemos acá, vino, como es lo que. Tengo entendido que muy buena persona también, ¿eh? Sí, buena madre. Vos sabés que ella les cocina a sus hijos, lava los platos, cosas que vos no hacés, limpia su casa, cosas... Los platos no lavo, pero bueno, sí le cocino cuando puedo y esté en casa. ¿Vamos a preguntarle a ella? Vamos a preguntarle. Preséntela, señora. Dale, con nosotros, bienvenida Margarita Stolviser. ¡Ay, Margarita! ¡Qué alta, qué es! Hola. ¿Cómo estás? Es verdad, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tenés una visita especial? Sí, hoy vino a veces bien. Hola, Margarita. Roberta, ¿cómo estás? Bien. Hola, bonita. Qué alta, en Mirta. ¿Dónde estuvimos juntas? En Mirta, creo. Puede ser, sí. No me dio cuenta que eras tan alta. Yo soy altísima, Margarita. Sí, soy alta. Sí, sí, sí. No, te he visto sentada en los noticieros. Claro, claro. Claro, yo también estaba en la mesa, entonces te das cuenta. Claro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por el programa. Estás muy linda, Margarita. No te vamos a hacer desfilar, porque sé que no te gusta, pero estás muy linda. Estamos trabajando hasta recién. Estamos en sesión. Sí, sí. Te mandamos una foto, me parece. Sí, sí, sí. Me llevo una selfie. Ah, porque estás con Facundo, ¿no? Sí, sí, sí. Estábamos juntos ahí. Había poca gente en la sesión y gusto estábamos nosotros. Margarita, ¿aprobamos la relación de Nicole con Facundo, le parece? Totalmente. Sí, ¿no? Sí, sí. Sería una buena madrina de casamiento, ¿no? Absolutamente. Pará. Me ofrezco, me ofrezco. Pasen de volar. Sí, pasemos. Bienvenida, Margarita. Te invitamos acá a nuestro living. Gracias. ¿Dónde voy yo? Aquí. Acá al medio, a tomar el té. Te compramos masas. Sí, divina. Casualmente. Casualmente. ¿Querés té, Margarita? Estás con visitas. Sí, no, viene siempre. Porque fue al jardín a la mañana, perdón, yo pasé el mediodía por mi casa y quiso venir. Quiso venir. A veces le gusta venir, me dice quiero ir y se viene conmigo. Margarita, ¿querés, Tessi, no? Bueno, un poquito. ¿Cómo va todo, Margarita? ¿Cómo van estas previas al 22 de octubre, a las definitivas, a las legislativas? Porque se habla de todo un poco, pero la gente de la calle, viste que no lo tiene incorporado. La gente está más en sus problemas, en sus quehaceres, que en la propia política. ¿No pensás eso? Tal vez el problema, porque yo me pregunto si no es que nosotros no estamos hablando de lo que la gente quiere escuchar. Porque también ocurre que en las campañas electorales se termina hablando de cualquier otra cosa menos de los problemas de la vida real, ¿no? Sí. Y la gente tiene todos los días la plata que no alcanza, los problemas de la seguridad. Totalmente. Sí, creo que esos son los dos factores. Vivimos como en un clima y una situación de tensión. Y a veces me pregunto si no será que los políticos no estamos hablando de lo que están esperando de nosotros, ¿no? No, y además, ¿sabés qué? No, pero las dos cosas que nombrabas recién, lo económico y la seguridad, creo que son los dos factores de los que la gente más está pendiente y reclama, ¿no? Además, son las cosas que nos cruzan transversalmente en todos los sectores sociales. Totalmente. Si bien los sectores sociales más frágiles, más bajos, sufren los problemas de una manera distinta, la verdad es que los temas vinculados con la plata que no alcanza y la inseguridad cruzan a todo el mundo, en todas las familias. Yo creo que además la política debería poder responder a esas cuestiones que se hablan en la mesa familiar de los domingos, ¿no? Es lo que nos importa a todos, ¿no? Saber a ver cómo está. que tenemos todos en nuestras casas. Fíjate, ¿de qué cosas hablan en la mesa de los domingos? De la educación, los chicos que van a la escuela que no tienen clase, que no aprenden. El que salió, que llegó muy tarde, está preocupada a la madre por si le mandó un mensaje de texto y le pasó algo en el camino. Los problemas del trabajo y los problemas de la seguridad. Y sin embargo, llevamos más de 30 años de democracia y la política en general, esto hay que decirlo siempre como autocrítica, no hemos logrado resolver esos temas tan centrales. A veces planteamos cosas demasiado sofisticadas y no estamos planteando las respuestas a esos problemas. ¿Por qué crees que pareciera como que la Argentina nunca sale a flote, nunca llega a salir a flote? En realidad... ¿Querés querer azúcar o lucar? No, nada, estoy perfecto, sí. Muy bien, como los ingleses, no toma azúcar, está muy bien. No, nada. En realidad, en los últimos años me dio la impresión que tenemos como dos problemas muy recurrentes. El primero es la falta de ámbitos de construcción de consensos, porque de esos problemas tan complejos, tan estructurales, se sale con acuerdos, con acuerdos que sobre todo reflejen criterios distintos porque el acuerdo no se hace entre los iguales, se hace entre los diversos y se deben sostener a lo largo de los tiempos. No puede ser que el que pierde una elección... ¿Es un problema de los últimos dos años? No, no, de mucho más. En general, creo que es un problema de la democracia y de la política en la Argentina, las dificultades que tenemos para construir consensos. ¿Qué te dice la gente en la calle, Magalita, cuando vos la recordés? Y la otra cuestión es el cortoplacismo. La política en la Argentina es cortoplacista, la mirada está puesta en la elección que viene. Ahora, ahora mismo. Yo siento que, en realidad, no estamos discutiendo el futuro. Cuando uno toma temas todo vinculado con el país, recién hablamos de la educación, de la seguridad, la verdad es que uno tiene que pensar esas cuestiones siempre en los medianos y largos plazos. Deberíamos discutir hacia dónde pretendemos que vaya la Argentina, qué sociedad queremos dejar a nuestros hijos, porque el tema es ese, sobre todo, qué es lo que deberíamos nosotros dejar, qué cosas deberían trascender nuestras vidas. Cuando caminas la calle, viste que la gente te pregunta y sobre todo te pide y yo creo que sos una persona que hablás mucho con la gente, que la escuchás, como cualquiera de nosotros, has pasado momentos de inseguridad en tu propia casa, sabes muy bien de qué se trata y demás, qué es lo que vos, bueno, recordás todo, por supuesto, pero en qué haces hincapié de lo que está pidiendo hoy la gente. Dele, lo que más me gusta de las campañas electorales es eso, porque es el tiempo de escuchar, uno sale, habla, a mí eso es lo que me gusta que es el contacto directo. Hoy hay un tema que cruza, me parece, en la Argentina que es el empleo. Sí, y el miedo a perderlo también. Eso te iba a decir, porque te habla del empleo el que no lo tiene, te habla del empleo el que tiene y tiene miedo de perderlo, te habla del empleo el que no le alcanza el salario, entonces realmente te habla del empleo el trabajador y el empresario. En la Argentina el 80% de los empresarios pymes, en realidad, los pymes sostienen el 80% del empleo, estamos hablando de mucho, entonces yo recorro mucho a esos que son los que tienen dificultad y hoy hay un debate muy complicado que es de aquellos que quieren hacernos creer que el problema de la pyme es el costo laboral, entonces ajustemos los salarios, veamos cómo le bajamos las condiciones de trabajo a los laburantes para que los empresarios pymes puedan andar mejor. Y la verdad, yo no escucho ningún empresario pyme que para mejorar su rentabilidad quiera arruinar al trabajador o suspenderlo, despedirlo, bajarle el sueldo, el empresario pyme lo que quiere es un mercado donde poder vender lo que produce, entonces lo que tenemos que asegurarle es crédito para comprar una máquina, con una máquina puede crear uno o dos puestos de trabajo más, pero sobre todo poder vender y para que el empresario que produce bolsas pueda vender se necesita una sociedad que esté en condiciones de consumir, para eso tenemos que defender el bolsillo. ¿Crees que estamos mejor o peor que hace dos años? A ver, yo diría que estamos mejor en términos del funcionamiento de una democracia que necesita la alternancia. Un gobierno de tantos años venía con un nivel de agotamiento, de soberbia, no era un buen modelo para la Argentina lo que nosotros estábamos teniendo sumando a los problemas gravísimos de corrupción. Ahora, hoy hay gente que dice, sobre todo en los sectores más humildes, me pasó el otro día en una fábrica. Un chico que se lo veía muy muy humilde y él dice, bueno, se la llevaban y la verdad es que a mí me joroba mucho esto cuando alguien termina tolerando la corrupción. Como que te acostumbrás, como que ya es algo inerte a vos, ¿no? este muchacho me decía, se la llevaban pero yo podía comer y lo que me estaba contando era que hoy tiene problemas para la comida, ¿no? Para su familia. Hoy lo que sucede la gente, lo he comentado y ya me lo han avisado también a muchas personas, tiene miedo, ¿viste? Cuando vas a la empresa y pones el dedo que no te lea, tiene miedo que no les lean la huella digital porque eso significa que va a venir después. Que no te registraron que ingresaste, te descuentan. No, y que va a llegar el telegrama de despido al momento porque hoy prácticamente las empresas con el tema de la reducción de personal y demás están ya en esa situación, ¿no? Que deciden sacar a la gente más grande. Mira, mi madre trabaja hace muchos años en la salud pública, yo creo que te lo conté Nicole, hace 40 años que trabaja en la escuela de medicina nuclear en Mendoza con la terapia y el dolor de los niños, ¿no? Y toda la vida escuché a mi madre, a mi familia, a todos los que trabajan ahí, ellos son trabajadores de la salud, poco les importa a ver quiénes los dirijan o quiénes están en el poder, les importa simplemente llegar a trabajar que todo esté bien, que el paciente esté contenido, mi madre ha llegado a comprar algodón, gasas y todo para llevar a la escuela, ¿entendés? Y ahí te das cuenta como mi madre muchísima gente, pero además eso es lo que hay que tratar de entender el país, la Argentina no la pone en marcha los funcionarios que están o estamos atrás de un escritorio, lo que pone en marcha el país es el laburante, tu mamá, el que se levanta todas las mañanas, manda a los chicos a la escuela, se toma un transporte, viaja malísimamente para llegar a un lugar, cumplir con su horario de trabajo, eso es lo que hace que el país funcione, y por eso yo siempre creo que quienes estamos en la actividad política como mínimo le debemos una respuesta a ese, que nos pide que le cuidemos el trabajo, que la educación le sirva a los jóvenes, hoy hay un problema importante en la educación que es cuando los chicos van a la escuela, fíjate que tenemos una tasa muy alta de abandono escolar y no tenemos la seguridad de que lo que están aprendiendo en términos de contenido les sirva para un mundo que es muy competitivo, que vivimos en un mundo muy globalizado, los chicos a veces reciben un aprendizaje más amplio, más profundo, metiéndose en la computadora que en la escuela, y la escuela tiene que volver a ser esa base primero de transmisión de conocimiento, porque antes que nada la escuela es para enseñar, pero también la escuela es un ámbito de socialización de las personas. Creo que eso es algo que no se inculca mucho en el colegio y que también es muy importante porque pasan muchas horas los chicos en el colegio. Claro. Y lo digo hoy como mamá viendo el tema del bullying, ¿no? Y todas... Sí. Vos fijate que hace unos años los tres ámbitos de socialización de las personas eran la familia, la escuela y el trabajo. Y hoy tenemos una crisis en esos tres lugares. Ya las familias no son lo que eran, la escuela terminó siendo más que nada el lugar donde muchos chicos van a comer. Pensá que la mitad de los chicos, un cuarto de los chicos, solamente come esa comida diaria que le dan el recorrido. Es un plato además al día. Un cuarto de los chicos en la Argentina. Y el trabajo también es un ámbito que ha ido perdiendo el valor de la estabilidad, de la permanencia. Esos tres lugares, ¿no? Si algo deberíamos hacer es reconstituir esos tres espacios para que vuelvan a cumplir esa función. Totalmente. Margarita, ¿cómo fue que decidiste vos dedicarte a la política? Hace tantos años. Sí, pero ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte a la política? Yo trabajo, porque además soy una militante. A mí me gusta la política, leo de política, hablo de política. Me gustó desde siempre. Claro, yo estaba en el colegio y siempre digo que aún no, no sé si los maestros y los profesores son conscientes de cuánto influyen en nuestras vocaciones después, ¿no? Y yo tenía... Deberían serlo. Sí, yo tenía profesores, profesora también, muy buena en historia y a mí me hacía gustar estudiar historia. Viste que otra vez te toca la profesora de francés y te gusta el francés. Sí, 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 o de química o de arte. A mí me encantaba mi profesora de historia, después un profesor más vinculado con la instrucción cívica, se llamaba en ese momento la materia, y me traían libros para leer, ella me hacía entender los procesos históricos y la historia está muy vinculada con la política, lo que nosotros hemos vivido como país. Entonces, creo que eso fue lo que, bueno, me motivó, me movilizó a tal punto que antes de terminar el colegio, yo ya sabía que me quería dedicar a la política y decía, antes de cumplir los 18 años, quería cumplir los 18 para ir a sacar registro de conducir y afiliarme a un partido político al radicalismo que es donde yo me afilié. Pero con los sueños y las ganas de hacer cambios y de aportar cosas, me imagino. Yo creo que todos los jóvenes tienen siempre esos sueños y esos ideales de justicia. somos todos bastante justicieros cuando estamos en el colegio y en la adolescencia. Todos somos politólogos, todos somos opinólogos y todos hablamos. ¿Y tus hijos te apoyan? Sí, me apoyan. Porque es fuerte, ¿no? La exposición, qué sé yo, la agresión también que a veces se genera, todo esto. Pero ellos se han acostumbrado mucho desde muy chiquitos. Pensaba que yo creo que estaban en la sillita alta y me veían en la tele. ¿Y qué te reclaman? Cuando eran chicos me preguntaban algunos, ¿y qué hacen tus chicos cuando te ven en la televisión? Como diciendo, ¿se emocionan? No, cambian de canal, decía yo. Ay, bueno, bueno. Los chicos querían ver dibujitos, no a la mamá. ¿Qué te recriminan? Una mujer que ha trabajado tan joven que está en un mundo de hombres porque realmente no te enojes. La política es hecha para y por los varones. ¿Qué te recriminan los chicos? Porque llega un momento, bueno, uno de tus hijos ya es un gran deportista argentino, estuviste allí en Brasil, te vi. Ah, claro, para las Olimpiadas. Pero para las Olimpiadas, con tu hijo. Siempre que puedo lo acompañar. ¿Qué te recriminan? Porque los hijos cuando ven a sus padres que están todo el día trabajando y con una actividad tan pública y con tantas responsabilidades, algo te reclamaría. No sé qué dirían ellos si vos se lo preguntás y yo no estoy. Sinceramente no tengo ninguna recriminación que me hagan de manera directa. No, tengo más reclamos de mi marido. Ah, sí. Pero los hombres son demandantes, quejosos. ¿Cocinás, Margarita? Bueno, las mujeres también. cocino. No te voy a decir que cocino todos los días, pero cocino. Te encargas tu casa. Bastante y bien, ¿eh? Ella dice que cocina, que se encarga de la casa, etcétera. No, no, me encargo de la casa cuando puedo, dije que no tengo todos los días el tiempo para cocinar. Nosotros somos un matrimonio desavenido con mi cole. La mujer que trabaja no puede hacerlo todos los días. Exacto, no estoy a los mediodías en mi casa, llego a la hora de la comida, qué pobres, las criaturas tienen que comer a las ocho y media de la noche, yo llego a las ocho y cuarenta de trabajo. Ah, muy bien. A los míos puedo olvidarme de avisar que no llego. Claro, yo no, todavía con la edad que tienen, no. Margarita, ¿crees que el poder corrompe? Yo creo que hay quienes tienen condiciones personales que los llevan a corromperse en cualquier actividad que estén. Es el poder en la política o el poder en la empresa o el poder en los medios de comunicación y hay otros que no se van a corromper nunca en ninguna actividad que estén ni que le pase nada por delante. Estamos cerca de las elecciones del 22 de octubre, pero estas elecciones pareciesen que fueran las de la presidencia del 2019. Y no lo son. No, y no lo son, pero la gente lo incorpora de esa manera. Pero creo que a veces como que no entendemos bien, ¿no? Claro. Es que estamos apabullados de tanta cosa, pero te pregunto, Margarita, para vos, y te lo hago a futuro, ¿no? En el 2019, ¿quién tiene la chance de postularse para el presidente y quién puede llegar a ser presidente de los argentinos para el 2019-20? A ver, no tengo duda que Macri va a volver a imputar. No hay duda que se va a postular. Claro que va, por supuesto, va a presentar una reelección y me parece bastante legítimo que así sea la constitución lo permite. ¿Vos te vas a presentar de vuelta, Margarita? No, 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 yo creo que la democracia... Tuviste una buena elección, no fue una mala elección. No, fue mala la elección. 2.15, pero bueno, pero la gente te sigue, Margarita. Pero yo creo que la democracia funciona si hay alternancia, si hay un buen gobierno, si hay una buena oposición y si todos tienen la posibilidad de proyectarse, digamos. Y a mí me parece, yo hoy trabajo con Sergio Massa y me da la impresión que Massa puede ser un referente de los sectores populares que no se sienten representados en el proyecto de Macri. Y no lo hago como descalificación, son categorías políticas distintas, nosotros representamos más a los sectores progresistas, a la clase media, a los trabajadores, y yo siento que así es como debería funcionar la democracia, donde además nada se derrumbe en el país si gana el que está en la oposición y que puedan alternar y el que pierde no tiene que apostar a que fracase el que gano, tiene que intentar mejorar y demostrar que puede hacer las cosas mejor. le cuesta el gris, a la argentina le cuesta ver el color gris, tiene que ser todo o nada, o de un lado o del otro. Venimos como históricamente. Puede ser también una idea de ir por la 9 de julio, tenés Cerrito y tenés Carlos Pellegrini, pero ¿por qué no ir por el medio? Que sea lo interesante. No me gusta mucho la idea de la venida del medio del jamón del sándwich. No, pero que todo junto va hacia ahí, el de este y el del otro, pero que vamos todos mancomunados. La argentina es la 9 de julio y los otros van nutriendo ese camino con tus opiniones, la del otro, contrarias, pero con tranquilidad. Sí, pero políticamente me parece que el sistema es más sano si la competencia tiene que ver con ideas, con debates, sobre todo. Yo veo que vamos camino, que deberíamos ir camino tal vez a un sistema más bifrentista donde haya un espacio político como el que gobierna, más vinculado con la centro derecha y debería haber un espacio político más vinculado con la centro izquierda, la búsqueda de la igualdad, que son un poco las aspiraciones. Por ejemplo, las características diferentes de cada uno, ¿cómo compondrías vos al político ideal? Ah, qué difícil, me lo pregunté. primero trataría de poner una mujer o muchas condiciones propias de las mujeres. Sí, te gustaría que vuelvas a ser una mujer. Aún en una actividad como decía Roberto, no, una mujer presidenta pondría condiciones porque la verdad es que a Cristina yo nunca le he reconocido mucho en ella, le reconozco otras virtudes, una mujer inteligente, pero no le reconozco virtudes femeninas o feministas en el ejercicio del poder, creo que ella ejerció el poder de manera muy masculina. Por eso es que inclusive durante su gobierno no hubo una agenda de género en realidad, ¿no? Y a mí me parece que esa es una mirada necesaria. Nicole, te digo que si por algo me motivó muchísimo venir acá es acompañarte a vos en el momento que estás en dar determinadas peleas porque a mí me parece que nosotros necesitamos también advertir sobre las cosas que nos pasan a las mujeres en general y que la autoridad política tiene que tener una mirada en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que la solidaridad de género sirve y es buena y es necesario, pero forma parte del ideal de sociedad igualitaria que por lo menos los progresistas tenemos, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, creo que de a poquito, pero va cambiando eso, ¿no? Sin duda, ya estamos una mujer presidente como que de a poco mucho mejor que hace 30 años. ¿Te gusta la gestión de María Eugenia Vidal? Me gusta María Eugenia Vidal. ¿Te gusta María Eugenia Vidal? Ella es una persona a la que yo aprecio mucho, creo que está dando una gran pelea, tiene muy buenas intenciones, pero no tiene resultados, en realidad. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires y entonces cuando vos analizás la educación, la salud, me refiero a escuelas, hospitales, la seguridad, la justicia, las viviendas, no estamos mejor. Ella tiene buena intención, pero no puede mostrarnos en dos años demasiados cambios. ¿Cómo tomás este escrutinio que se vive en los medios, que hoy prácticamente parece que es el parlamento, el otro parlamento, donde todos los políticos van allí, se exponen, y más cerca de las elecciones, ¿no te parece a veces que menos sería más verlos? No digo por la gente que va allí a la pantalla, sino la gente quiere verlos, quiere tocarlos, quiere conectarse y lo ves en la televisión y a veces está la violencia que surge de allí, los agravios, que dicen, la pucha, Dios mío, ¿cómo seguimos con esto? Porque es feo ver esa cara de los políticos, ¿no? Incluso pasa a veces en campaña que terminan habiendo peleas en los medios y la gente se imagina que andamos agarrados de los pelos. Y lo cierto es que uno está en el Congreso, que es el lugar donde estamos todos y a veces uno termina en un debate picante, pero sinceramente nos llevamos bien, uno construye vínculos con gente de otros partidos. Los domingos yo estoy en C5N cuando hice un noticiero y vienen políticos, vienen de todos los, de todos los frentes, por supuesto. Y más se besan todos. Yo los veo al aire y empiezan a debatir y dije, Dios mío, acá se agarran, después se van a tomar un café, te llevo, ¿para qué lo vas? Te acerco y dije, bueno, sería genial que esto también trascienda a la pantalla y que la gente sepa en su casa que hay un consenso también, que si bien estás discutiendo y estás debatiendo. Bueno, pero la discusión siempre sirve y no quiere decir que eso sea una pelea y que hay que terminar de los pelos como una margarita, pero sí, el intercambio de opiniones. La diversidad sirve, si todos tidiéramos cuenta que hablar con alguien que piensa distinto siempre te enriquece porque te aporta una mirada diferente. Totalmente. Yo desapruebo esa descalificación que a veces se hace del que piensa distinto, entonces solo me junto a hablar con los iguales, no, eso no sirve, ¿no? ¿Y dónde pensás, Margarita, que fue que como que se queda un poco Sergio Massa? Por un momento es como que era presidente y de golpe, ¿no? Como quedó ahí medio en el camino. Sí, yo creo que hay como situaciones de contexto, ya en la última elección la polarización fue muy fuerte y se instaló sobre todo poniendo a Macri como quien podía ganar a Cristina. Claro. Y hoy el gobierno ha sido muy eficaz instalando una estrategia de miedo, ¿no? Que es el miedo, el temor a la vuelta al pasado y eso termina incidiendo mucho en el voto, ¿no? Hoy hay muchos votantes que nos quieren a nosotros y dicen, sí, estamos con ustedes, nosotros tenemos un gran equipo, sobre todo un equipo económico, profesional, muy bueno y la gente lo sabe y lo valora, pero te dicen después no quiero que gane Cristina, entonces terminan votando al gobierno. Al opuesto. Claro, crees que más por una cuestión de oposición quizás. Y a veces incluso aunque la estén pasando mal, porque te cuentan el empresario pyme y no, los impuestos, las importaciones, tiene muchas dificultades, pero bueno, le voy a dar un crédito por dos años más, te dicen. Así, es poco igual, dos años para remediar tanta cosa, ¿no? En algún punto. Sí, claro, creo que son muchos factores. ¿A quién le ves cualidades como una buena promesa en la política? De los jóvenes, hablemos de los políticos jóvenes, los menos 30, 30 y pico, porque yo estoy sorprendido con la cantidad de chicos jóvenes que están en la política. En mi época cuando yo tenía 14, 15, hablaba de un político y tenía unos 40, 45, hablábamos de presidentes muy grandes, de 70 años más o menos. Pero además es interesante lo que vos decís, porque muchas veces lo que dicen es a los jóvenes no les interesa la política. Sí, les importa muchísimo. Claro, vos vas a la facultad de ciencias políticas y están llenas las carreras de ciencias políticas. Mirá los centros de estudiantes como también, no hablemos de la toma de las escuelas, eso es otra cosa aparte. Pero a ver, de los jóvenes que hay, que los ves que trabajan y de verdad, y que tienen ganas y tienen convicción, no veramente por el poder, sino por una actitud que tú creo solidaria hacia el otro, ¿a quién les ves cualidades dentro de lo que es este...? A ver, hay muchos, por supuesto que para mí los que son de los 40, 45 son los jóvenes en los que uno debería estar mirando hoy, Massa es sin ninguna duda uno, María Eugenia también lo es, por supuesto. ¿Más chicos? A ver, más chicos por ahí. Ya sé a dónde va. Ah, no, ya me lo dijo, está todo bien con Facundo Moyano, está bien, ¿no Moyano? Sí, no, pero me parece que es un buen ejemplo también en el sentido de una persona muy joven, muy formada, y Facundo sufre a veces los prejuicios sobre su condición de sindicalista, que hay mucho prejuicio de ese tipo también, y la verdad es que es un chico muy formado, muy capacitado, que labura... En realidad es una condición más casi del padre, ¿no? Que se le... que cae sobre él. Es que muchas veces les pasa en general a todos. O sea, creo que está bastante despegado. Pagando por su padre son muchos, pero me parece que es un ejemplo también de un chico joven muy formado, y creo que eso es valioso, que tengamos una generación. Yo tengo siempre mucha esperanza sobre el tiempo que viene, que me da la impresión que es mejor que el nuestro, que el que me tocó a mí, porque los jóvenes vienen con menos prejuicios, con menos vicios. Más abiertos también. Más abiertos. A la comunicación también y a la gente, lo que te digo. Y eso en la política y en otros sectores. Y en otros sectores, Y saber que están ahí, que más allá del timbreo... ¿Estás a favor del timbreo? No, más allá del timbreo, me parece. Debería ser más espontáneo. A mí me pasa... Te quiere ver, la gente quiere preguntar a Margarita por la calle. Yo ando en la calle naturalmente, voy a hacer las compras... ¿Has hacer las compras, Margarita? Sí, sí, hago... ¿Vas a comprar carne, verduras? En el supermercado del barrio, claro. Claro, es una mujer como todas. Pero además ando mucho en la calle y la gente se acerca. A veces me miran también como alguien que aparece en la televisión, ojo que... Sí, claro. Pero mucha gente se sorprende porque no es normal ver a un político que es muy conocido, o en mi caso, una política que tengo muchos años, digamos, en la actividad. Y que ven en la tele, verla en un ámbito normal. Exactamente. Entonces, eso impacta. Yo creo, y mucha gente me dice, ¡ay, qué bueno verla! Bueno, yo... Soy de carne y hueso, acá estoy. Esto debería ser lo normal, o vivir en una casa normal. La Argentina necesita también ser gobernada por personas normales, que vivan igual a la mayoría de los argentinos. Venimos de mucho tiempo donde los gobernantes viven con custodios, con barrios cerrados. ¿Le crees a Cristina esto de que ahora se muestra bailando zumba, que dice que se pinta ya las uñas ella sola? A Cristina no le creo nada. Ah, durísima, nada. Nada. Ni al zumba ni nada. Nada. Ok. Porque además, ¿sabés qué? Cuando se presenta ella, y me pasó en estas entrevistas que dio últimamente, y miente tan brutalmente, en cuestiones tan centrales, yo digo, y la verdad, todo el resto de las cosas que dice, no le creo, porque ella se paró el otro día, que para mí es una falta de respeto, esa soberbia que no tiene límites ni siquiera frente a los familiares la tragedia de once, para salir y decir, no, fue el maquinista que se llevó puesta a la estación. Sí. No, la verdad, a esta altura no podés desconocer que hubo un juicio, que el juicio dio por probado, que además la tragedia de once es la consecuencia de la mafia que había en su gobierno, mafia que compartían los funcionarios, los empresarios y los sindicalistas. Un comentario muy a la ligera, ¿no? Por un tema tan delicado, con tantas familias, con tantas muertes. Terrible. Y después cuando le preguntaron por los bolsos de José López, prácticamente ella, no sé, tiene una amnesia muy selectiva, porque ahora dice que se olvidó de un montón de cosas, le pregunta, dice, puso a llorar, a llorar, lágrima de copodrillo. me lo perdí eso. Y habló de los jóvenes, que le, bueno, sinceramente cuando abrieron la caja fuerte de Florencia, que no trabajó nunca en su vida y saltaban los millones de dólares, no lloró por los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que lamentablemente, ojalá no fuera así, porque hay cosas que sinceramente preferiría que no fueran. A mí cuando me ponen en ese lugar, que soy la que denuncia, no es un lugar que elegí, no es un lugar que me gusta, la verdad. No, claro. Me gusta mucho más la política del consenso, hacer política en el sentido positivo que tener que hacerlo así. Pero la verdad es que me enoja a ella. Cuando yo la escuché y dice esas cosas, me termino enojando. Carrió, Lilita carrió. Y con ella tengo también otro tipo de diferencias de hace mucho tiempo. Creo que es una mujer valiente, inteligente, pero tiene una capacidad de destrucción muy grande. Yo no creo que se pueda hacer política tampoco desde esa perspectiva negativa. Que a mí me va bien si a vos te va mal, ¿no? Así lo ves, combativo la historia, ¿no? Sí, qué sé yo. Muy bien, quiero que me digas qué va a pasar el 22 de octubre. ¿Qué va a pasar el 22 de octubre? ¿A quién va a votar la gente? Sí. Lo que vos creés. ¿Quién va a salir favorecido con este...? No lo sé, yo trabajo sinceramente para que el resultado sea un resultado lo más equilibrado posible, pero no por un tema de ventajas electorales nuestras. Pero un panorama de Margarita, el día 23. Creo que la Argentina necesita un equilibrio. Mira, no pasa demasiado por lo que vos decías al comienzo. No se elige gobierno, no está en riesgo ni Macri, no está en riesgo María Eugenia Vidal, se eligen legisladores. Eso no justifica una pelea tan fuerte, ¿por qué? Porque nuestro sistema de representación proporcional hace que todos los que están compitiendo llegan con sus representantes al Congreso. En la provincia de Buenos Aires, dejando afuera el Senado, que solamente elige tres, en el resto se eligen 35. Esos 35 diputados que van a representar a la provincia de Buenos Aires se distribuyen entre un montón de fuerzas políticas. Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Vamos a tener un Congreso equilibrado, el gobierno no va a tener mayoría con ningún resultado. Y creo que la pregunta debería ser tomada, digamos, con la profundidad de decir, porque parece que nos va a la vida el 22. Y lo más importante es pensar en el 23. Porque si no... El lunes 23, que es importante. El 23, los problemas de la gente, el empleo, la insinuoridad, los vamos a tener ahí frente a nuestras narices y vamos a decir, y bueno, y la verdad no hicimos nada para resolver eso. Pero es lo que dice Nicole, que, a ver, hace dos años que está Cambiemos en el gobierno y, bueno, estas elecciones son las legislativas, pero también tener en cuenta que le faltan dos años más al gobierno de Mauricio Macri para trabajar y ya la gente en la calle, hasta me lo he creído yo, Margarita. Digo, bueno, pero que entonces va a ser una elección a presidente esto, una cosa... Sí, sí, es confuso, es confuso. Sigue ese mensaje o ese metamensaje, nos estamos preparando de una manera tan grande porque en otros años, viste que las legislativas tampoco eran tan mediatizadas. Sí, claro, no sonaban. Ahora sí, ahora parece que es todo o nada. En la legislativa todos llegan con sus representantes. Nosotros dicen algunos, bueno, vamos a sacar menos votos que los otros. Igualmente va a haber representantes de un país en el Congreso y en la elección del 2013 Sergio Massa sacó el 40% en la provincia de Buenos Aires e ingresó muchísimos legisladores. La política es muy dinámica en la Argentina también, entonces no hay nada... Cambiante. Claro, no es que nos va la vida en una elección. Que el votante de Massa favoreció también a Macri en esta última etapa. Y hay muchos de esos votantes que está claro cuando uno analiza los resultados, fueron muy permeables a ese discurso del miedo. Es la gente que dice yo te quiero mucho a vos pero no quiero volver al pasado. Hoy todos esos deberían saber que no hay riesgo de volver al pasado. La señora Kirchner no va a volver. Los votos que sacó son muy poquitos. ¿Crees que no? No, ninguna chance. Pensá que sacó en la provincia de Buenos Aires 33 puntos. Si vos lo proyectás a nivel nacional son 20 puntos. Ella ganó la presidencial con el 54. Hoy no vas a encontrar que los gobernadores que son los que tienen poder territorial real se quieran sacar se quieran sacar una foto con ella. Yo creo que su propio partido ya piensa en liderazgos nuevos. Entonces no hay riesgo de volver al pasado. Por eso habría que votar sin miedo y más bien con libertad y con esperanza. Positivamente, claro. ¿Se acabó el justicialismo, Margarita? ¿Se terminó el PJ? ¿No existe más? El PJ se terminó como lo conocimos hace 30 o 40 años. A veces hay toda una nostalgia digamos y ya no lo vamos a volver a ver como tampoco el radicalismo. Se diluyó. Yo provengo del radicalismo y a veces cuando se habla de todo el peronismo unido eso no es posible. Macri tiene muchos peronistas dentro de su espacio que no lo van a abandonar y los que fuimos alguna vez radicales tampoco vamos a volver a estar todos en un mismo espacio. Y esto hay que vivirlo no de manera traumática. Es parte de los procesos son partidos que han vivido 100 años o más en el caso del peronismo un poco menos en el caso del radicalismo un poco más pero no tienen por qué vivir 200 años. Entonces creo que lo importante es mirar hacia adelante un sistema político que exprese más los problemas de la actualidad también. ¿Y Massa cómo lo ve? ¿Cómo está Massa? ¿Cómo está Sergio? Le mandamos saludos si no se está viendo. Él está muy bien entre otras cosas porque es una persona muy joven entonces sabe que no le va la vida en una elección tampoco y además es un muchacho muy formado es muy estudioso trabajador ¿Te pide consejos? Casi a veces obsesivo te pide consejos y conversamos conversamos bastante ¿Tenés relación con Malena la mujer? A ver no tengo la asiduidad que tengo con Sergio pero nos vemos en las actividades en los actos por supuesto Yo estuve hablando con ella un momento con Maya y Sega por un tema de un lote para los perritos de la calle así que si la ves le estamos esperando todavía queremos cerrar la fundación un cargo como diputada o un cargo del medio ambiente porque esta chica te va a levantar todos los perros de la calle No, no, no por favor No, no, no por favor Ay, ¿qué opinás? De esta mañana estuve viendo un poquito que se estaba hablando de que Facundo está coqueteando con el Poder Judicial por el tema de que se sacó una foto con el intendente que ahora se me viene a la mente el nombre no me lo anoté Facundo, ¿tú Facundo? Sí Ah, lo dijo ¿Tú Facundo? ¿Lo viste? ¿Lo admitió? ¿Lo admitió? Pregúntate no, Pósate Bueno ¿Tú Facundo? Sí, mi Facundo Ará, por ejemplo el intendente que es un papelón que no me acuerdo el nombre Es fantástico es fantástico cuando le dicen a una mujer tú por el varón porque en general hacen al revés y la propiedad de los varones somos las mujeres así que me gusta eso Bueno, era para saber de quién hablábamos No, el tema de Facundo en realidad y es algo que se viene instalando Porque se estábamos hablando de los programas Claro Se viene instalando mucho que yo creo que tiene la intención así como en la primera etapa de la campaña hasta agosto se hablaba de la grieta la grieta entonces no se hablaba de los problemas del empleo no se hablaba del salario y ahora inventaron discutir del PJ Entonces ahora hablan del PJ para no hablar de la realidad y hay que tratar de no distraernos con esa cuestión El otro día hubo un homenaje a Cafiero entonces se juntaron muchos peronistas en esa reunión y de ahí salió un poco esta nostalgia de decir ay, se van a volver a juntar Miren, eso es como si hay un homenaje a Balvin y yo me voy a encontrar ahí con muchos radicales que hoy están algunos con Cristina otros con Massa otros con Macri y eso no significa que uno esté junto hay personas digamos como Alfonsino como Cafiero que logran reunir a mucha gente y eso no quiere decir que uno vaya a estar junto políticamente Totalmente Preguntarte Margarita también a ver la situación de la corrupción y demás ¿Cómo tomaste la muerte de María Julia Alzo Baray? Una muerte Gustavo Menéndez perdón porque el intendente no me venía el nombre ahí está que terminó con una era María Julia Alzo Baray la era de la famosa etapa menemista y demás y murió murió hace días empenó en su casa no mucho tiempo pero bueno lo tomaron los medios de una manera quiero hacer como lo tomaste vos la muerte de María Julia después de todo esto que pasó con bueno al ser descubierta que tuvo sus casos de corrupción sus departamentos en Nueva York etcétera a ver no le he dado trascendencia al hecho en particular y la verdad es que me parece que María Julia cargó en realidad con la responsabilidad de la corrupción de una era en la que hubo muchos más responsables de la corrupción que le terminaron colgando el cartel a ella y en realidad eso terminaba disimulando a los otros ¿no? me parece que eso no es lo justo como pasa ahora a veces con otros a los que les terminan colgando el San Benito y ojo no es porque no lo sean no la defiendo a ella como no defiendo a De Vido que ahora agitan mucho el fantasma de De Vido bueno la verdad es que como De Vido hay una enorme cantidad y me parece que uno tiene que poder minar el problema de la corrupción realmente como un fenómeno estructural peligroso que se ha metido por todos lados y el tema de la corrupción no es un tema moral es un tema económico social humano porque en este país hablamos de la tragedia de once la corrupción se ha cobrado muchas vidas humanas se lo indica el poder también al estar cerca del poder que estás allí y quizás el político por eso pero todo lo decía él creía que el poder corrompe claro pero insisto son algunos que llegan al poder y se corrompen no todas y también hay que quitar esa idea de que en la política todos son igual todos roban la verdad es que no es así la generalización no es buena ni en la política ni en el periodismo ni en los medios de comunicación la verdad es que hay buenos y malos en todos los lugares ¿te tentaron alguna vez Margarita? no pero sobre todo por esto vos la viste la hemos visto pasar toda la corrupción a veces hasta un poco impotente con las situaciones que uno va viviendo pero dentro de tu ámbito de trabajo ¿alguna vez te tentaron? alguien dijo ¿sabes que Margarita hacemos esto pero va a salir tanto ¿te parece? te doy un poco yo tengo una vida digamos que creo que todo el mundo sabe como soy lo que hago entonces claro por eso digo hay determinadas condiciones personales y te detectan tengo una anécdota hace muchísimos años la cuento cortita yo mi primer esplayate Margarita esplayate cuando yo era muy joven empecé a militar siendo muy muy joven y con la recuperación democrática yo ya estaba muy involucrada en la política y mi mamá me dice una vez bueno yo vas a hacer esto pero nunca seas concejal me dijo mi mamá porque ahí en los consejos de liberantes estoy hablando en la década del 80 en los consejos de liberantes es donde está la corrupción porque ahí es donde van y aprueban las habilitaciones las obras donde nace todo la corrupción está ahí decía mi mamá en la obra pública y es así en realidad yo terminé ocupando un cargo de concejal claro uno de los primeros cargos que ocupé con la recuperación democrática y no fue así no lo que no quiere decir que no ocurría pero por adelante mío nunca pasó nunca hubo nadie que venía a decirme bueno si aprobás tal cosa que era lo que se comentaba en ese momento claro y sinceramente nunca podría decir yo pese a todas las cosas que se hablaban de los consejos de liberantes en ese momento y no podría decir nunca que alguien vino a decirme mirá votá de esta hermana y vas a cobrar esto contanos de la Margarita Mujer esa Margarita Mujer que se encarga de su marido de sus hijos no sé de visto allí ellos capaz que dicen que no me encargo tanto bueno como sos en tu casa hoy por ahí las mujeres trabajamos también y bueno sí no somos como sos en tu casa Margarita que la gente quiere saber cómo son ustedes en las casas y la verdad es que soy absolutamente normal los domingos soy de alpargata y calzas por ejemplo y si vos no salís a la puerta sin paquillaje con el pelo atado la colita del pelo claro si yo puedo el domingo pasar mi día de esa manera es perfecto y entonces cocino y ellos se ríen porque yo estoy pocos días entonces el domingo tal vez hago un enorme despliegue de comidas en serio cocino muchas cosas te desquitas con todo lo que no pudiste cocinar a la semana no no yo no se me dedico tampoco es que me fascine tanto hacerlo lo auto no pero ¿sabes cuál es la pregunta de ellos? ¿cuántos días te vas? ay mi amor en cuanto a la comida que preparaste ¿cuánto vas a desaparecer? ellos dicen que estoy haciendo mérito que estoy compensada claro las mujeres somos muy culpógenas ay muy culpógenas muy entonces siempre pasa eso yo cuando hago muchas reuniones con mujeres siempre les pregunto y les digo bueno a ver digamos la verdad porque somos recontra feminista viste y el discurso de la igualdad y todo pero digamos a ver ¿cuántas son acá las que pudieron venir a esta reunión pero antes dejaron la comida lista los cuadernos de los chicos los uniformes todas son preocupaciones que los hombres no tienen el hombre tiene una reunión y se va a la reunión es verdad la mujer para ir a la reunión y resolve como puedas claro nosotras antes de salir o desde la no todo hay hombres que se dejan las cosas no mi marido es espectacular ah bueno padre que se ha hecho cargo no si Fabián también eh Fabián es de esos hombres que se ocupan que se han hecho cargo de todo si totalmente pero no se significa que las mujeres ahí están presentándonos todos un domingo en tu casa a ver ¿quiénes son? el de la derecha nuestra que está ¿cuántos hijos tenés? ¿cuatro? tres hay novios ahí hay una novia ¿no? ahí sí hay una novia es viejita esa foto es una novia que ya no está ahora ya no está no está más en el cuadro el marido es el flaco de camisa escocés claro sí sí el de camisa mantelito le digo yo y tu hijo bueno el deportista que está acá adelante ¿no? los dos tres varones de hecho en la izquierda y el otro del fondo difícil ¿no? bueno pero qué suerte que no tuviste mujeres y ninguno se diga la política digamos que acompañan los dos más chicos que son los dos que viven conmigo acompañan pero no en la forma en que yo ya lo hacía a la edad de ellos acá está tu hijo jugando al básquet ahí están los quebolistas qué bueno ¿dónde está ahora tu hijo jugando? en Rusia ah bueno ay qué lindo en San Petersburgo ¿vas a ir a verlo o ya fuiste? no pero en cuanto pueda claro por supuesto sí he tratado de seguirlo en todos los lugares donde estuvo así que gracias a él hemos conocido un montón de lugares sí sí recuerdo tu imagen ahí en los Juegos Olímpicos con la bandera llegó Margarita estaba vestida con una camisa blanca llegaba y estaba sentada ahí y levantaba la bandera Margarita claro dos años jugó en Brasil en Río de Janeiro vivía ahí casi frente a la playa la verdad que fueron para él dos años divinos su crecimiento profesional fue ahí porque fue la primera salida que hizo de la Argentina entonces eso le dio mucha madurez por primera vez irse después de ahí se fue a Lituania a España estuvo en la NBA también tres meses el año pasado y después volvió a España y ahora es bueno bueno la madre que te va a decir ¿queremos a las nueras o no queremos a las nueras? se les calababa sí, sí, sí ¿se llevan bien las nueras contigo o a las novias de tus chicos? sí, sí, sí una madre tan fuerte imaginate que siempre el hijo varón es como que quiere bueno no digo buscar a la madre pero a ella se la ve así conciliadora trato de no competir pero tenés carácter también por eso digo yo no soy ojo no soy la gran ama de casa no soy un buen modelo femenino tampoco soy bien madre de varones sí, sí más cómodo claro es mucho más cómodo porque no tenés no, no pero a veces es más fácil los varones claro todo lo contrario con tres mujeres claro es que las mujeres son complicadas son chiquitas igual pero es la que me espera la adolescencia sí, sí, sí me parece que es más difícil no sé sí, yo creo que sí también además para las madres los varones son de la madre sí claro y las madres de nosotros las madres son nuestras Robertito tenés que trabajar eso yo fui criado por una madre que hizo de madre y padre mi hijo se piantó cuando yo tenía ocho años y mi madre bueno, yo también y bueno, la tuya también se encargó de la es que eso es admirable que las mujeres hoy como dicen ustedes son mujeres orquestas trabajan cuidan la casa están con los chicos tienen tiempo hasta para todo yo le decía a mi madre ¿cómo hacen para ocuparse de todo? yo no sé siempre dejaba todo armado y la verdad que eso también se traduce por mi parte la última pregunta en este mundo tan heterogéneo viste que siempre dicen donde hay una mujer o más siempre hay más despiole ¿te llevas mejor con los hombres o con las mujeres en el trabajo? ¿con quién tenés más afinidad? no, con todos con los dos sí, sí no tengo, digamos una preferencia y tengo un equipo muy mixto también sí la anteúltima perdón esa esta no si hubieses sido elegida presidenta en las elecciones pasadas ¿qué es lo primero que hubieses hecho? algo que hizo Macri que yo valoré que fue llamarnos a quienes habíamos competido con él a mí me pareció un gran gesto y yo hubiera hecho eso también pero lo hubiera sostenido en el tiempo Macri nos llamó un gran gesto insisto pero después se cortó eso y a mí me parece que la Argentina se construye desde esa diversidad y ese consenso yo hubiera conformado hubiera institucionalizado ese espacio de diálogo con los diversos hoy hace justo un año de aquel debate ah claro mirá no me acordaba de eso yo hubiera creado un consejo político económico social permanente donde se discutieran las cosas fuertes de la política en ese ámbito muy bien Margarita que lujo tenerte un lujo voy a comer tu comida de los domingos un buen puchero hecho a la Margarita a ella no le gusta la carne entonces come la verdura claro no puchero no mis especialidades son los risottos ay Margarita eso puedo claro bueno buenísimo ya tendremos la oportunidad haces una cosa haces el risotto vegetariano a ella a Facundo le hacemos un asado claro yo te llevo lemon pie querés me lo aceptás ay que me haces un lemon pie mucho por vos o lo compras no lo hago yo querido hago de todo eso es maravilloso mira Margarita tengo gente en casa laburando se ríen porque yo agarro el pico, la pala la arena, la piedra y los ayudo a los muchachos y voy a hacer las compras con los perros como la Nicole pero en otro estilo Nicole se le cae ella tiene un estilo claro Nicole va con las bolsas así y van todos el estilo Nicole es un poco la despedimos a Margarita un lujo tenerte gracias gracias Margarita muchas gracias muchas gracias por venir gracias a ustedes muchas gracias por venir sos alta Margarita ay si si soy alta te dijeron que te parecías a la Kim Basinger un poquito ay es verdad si totalmente en cita ciega viste no te me llaman Margarita porque es peligroso vamos a la cocina con Nicole de Manse a pausa a pausa a pausa primero y volvemos con la cocina en tardes nuestras si de ella a las 18 de todos pero si primero el 16 de octubre aprovechá para sorprender a mamá y regalarle cualquier máquina de café en espresso con el 20% en off en brookman.com y tenés el cuota sin interés con todo pago compra online desde tu sillón es así vos también tenés que hacerla bienvenido hola Nicole ¿cómo va? hola querido ¿todo bien? te han crecido de repente no es lo que hay a veces encorsetado a veces es más disimulado son divinas y naturales te digo pará me muero Fernando estos son mafis veganos es que manzana para vos mentega ni huevos todo para vos con química con la forma con la química con la medida exacta de los ingredientes podemos lograr esos mafis veganos que están ahí les voy a mostrar en este momento que es que agua, aceite harina, azúcar agua, aceite, harina, azúcar y un poco de jugo de puede ser naranja puede ser limón y cáscara también ¿querés venir a tu perfil? en 5 minutos como ni siquiera matir vamos a hacer unos mafis veganos qué grandote que estás ya empezás sabes como me cargan los chicos ¿qué te dicen al barrio? ¿por qué? porque Robertito acá que me pone nerviosa no seas así nada que ver bueno es así cállate bueno vamos a ir te voy a hacer mi michi paviaro contanos entonces ¿qué? te voy a hacer mi michi paviaro te voy a agarrar ahora vamos a ir ah no sí hoy le hago mi michi paviaro hoy sí hoy me le trepo otra vez como mono a Nicole Leumann basta no, no te lo permito sí bueno me encantó porque estás con eso qué peligroso mejor que no acá puse dos tazas de harina aleudante y una taza de azúcar esta es la medida de una taza esa es la medida de la taza son aproximadamente 220 mililitros acá te pone que sos como dos de harina y una de azúcar dos de harina y una de azúcar y a esto en una parte vamos a agregar los sólidos y en esta parte vamos a agregar los líquidos los líquidos son pará, pará, pará decime ¿cuántos tatuajes tenés? varios ah, tenés un ganés y porque no tengo pelo ¿y hasta dónde llega el ganés? y hasta acá ah, me parece bien bueno, vamos con los líquidos tenemos media taza de aceite me pone nervioso media taza de aceite qué rico le mandamos un beso a Alejandra Arce de la Tolola que está del otro lado Alejandra te estamos esperando querida ay, sí vino Sisi le permitió una pulserita de Hello Kitty y no vino más bueno, tiene que volver porque tenemos que a comer los horarios por lo menos atraer la pulserita por favor la chiquita de tres años está esperando viste Alejandra tenemos una locutora que se hacía en Jime la escuché de la otra vez vos Jime vos Jime o no? yo no en vivo no por lo menos ah, mirá bueno ¿qué está poniéndole ahí? le estoy poniendo le estoy poniendo media taza de aceite tres cuartos tazas de agua y un cuarto de taza de jugo de naranja a esto le vamos a agregar un poco de cáscara de naranja ay, qué rico qué rico y solamente lo único que tenemos que hacer ahora no tenemos ni que batir solamente revolver unir los óleos con los líquidos ah, mirá vos ya tenemos la mezcla es bien fácil esta receta la puedes hacer en cualquier momento qué mentiroso qué momento tenés que tener tiempo para hacer esto mirá qué tiempo me llevó a mí a hacerla mirá vos mirá de ahí va derecho al horno si yo te veo así paradita vos no agarrás nada te veo así paradita sabe y nos está mostrando cómo se hace es él fíjense que no importan los grumos nada solamente hay que revolver que se junte toda la mezcla que se mezcle todo y ya está no importa que queden grumos nada no, no importa ahí está caliente cuánto van al horno van a estar 35 minutos en el horno en 175 grados eso es lo único que necesitamos para hacer unos muffins de naranja y salen y ya quedan así para comer como eso, perfecto ¿por qué transpirás cada vez que venís acá? porque me podés hacer nervioso posta pero no es para mí traeme una poneme un momento de esclavo que le voy a acercar por favor me mata porque lo ponés nervioso vos no yo no, no es verdad es verdad pobre chico está sufriendo ¿qué te pasa? salé salé aqueroso salé de acá ¡mata! ¡qué fuerza tenés! ay estás como como perro alzado no sé si quiero que me seque ahora igual son las luces también las luces están pasando un calor al principio transpirás pero después no pasa nada mirá, yo cocino con un repasador en el hombro cocínate repasador en el hombro yo te invito a mi casa y te digo flojito y cooperando y me cooperás toda la tarde con la noche bueno listo bueno me lo guardo de recuerdo esto lo único que vamos a hacer ¿podemos agregar pepitas de chocolate? ¿podemos agregar pepitas de chocolate? no nena que pepitas de chocolate esto lo bueno de esta mezcla es que es re versátil le podés meter lo que quieras eso es lo bueno esta es la base después podés jugar con los ingredientes todo lo que quieras podemos meter arándanos podemos meter pepitos podemos meter lo que quieran nueces picadas no, ahora voy a probar bueno, vean lo simple que es esto a los pirotines le puse un poco de ¿a los qué? de aceite pirotines aceite en aerosol previamente estos son los pirotines exactamente para que no se peguen esto se consigue en cualquier supermercado traer a la chica traer a la chica si, a la chica les encanta las papeleras podés conseguirlas ahí oime, que colorido todo todo en tu vida es así de color es lo importante por suerte sí mi mujer lo hace muy colorido todo se te cayó el pirotín ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo voy a probar este estoy armando lío en la torre de muffins ahora inventa dice que no tomó el desayuno entonces que va a almorzar no almorcé hoy no almorcé ahora se te encaja todos los muffins mamito qué rico que están están buenísimos ¿me gustaron? bueno, lo importante es no llenarlos al tope porque si no van a explotar volcaste afuera no va todo adentro no, no va todo adentro va un poquito afuera para que quede bien crocante por fuera qué ricos que son muchas gracias bueno, vamos a hacer la mitad de naranja y ahora vamos a agregar ¿de qué país? ¿no te das cuenta que no tienen manteca por ejemplo? no tienen manteca no tienen ni huevo no tienen leche nada riquísimos está borrido no, pero te das cuenta que no lo necesitan te juro que más rico que uno con todo eso no puede, no para no para no ni bailemos vení, por favor vení mira cómo te baila este bailan todos mira es como el Playmobil erótico nuestro Tamagotchi oh la la nena estás más fuerte que comer carne con la mano mamita te hubiera dicho mafi gracias es linda Nicole es linda Nicole vos sabés que mi kinesiólogo el Víctor te ama dice no hay como Nicole no hay como Nicole entonces ayer me estaba masajeando la espada el Víctor me muero el Víctor es kinesiólogo masajista además tiene las manos no sabés lo que es el pibe y además él masajea a los chiquitos y a la gente muy mayor les acomodan los huesos no sé lo que es el mejor de la Argentina el Víctor me encantó y está enamorado de vos y la mujer también dicen que son lo mejor de lo mejor no mi amor me encanta no sé lo que son no aposta son médicos de verdad va y hace todos los cursos habidos y por haber en el mundo pero voy a ver si te paso el teléfono voy a ver no, no, no quiero tener problemas con la mujer no, al contrario los dos Víctor Heredia ah, buena onda listo bueno, listo como verás cuanto tardé 10 minutos nada más ya está ahora 35 minutos para cuando vienen los chicos del colegio 45 minutos ay, sé que te veo a vos haciendo esto por favor que estuviera en casa sí pero bueno ahora estoy acá con vos en tardes nuestras dejate corrobar que va a cocinar el fin de semana las voy a cocinar con la chica vas a aprender que podés traerlos para ellas con el lemon pie no, me sale bien el lemon pie no, ¿viste en mi Instagram cocinando tartas con mis hijas el fin de semana pasado? ay sí, bueno cualquiera se saca la foto ¿viste? más rápido así que cocina dale no, no yo voy a subir fotos mías lavando el baño con la bandera se notaba que eran caseras mentira bueno bueno esto después de terminamos podemos usar diferentes combinaciones de glaseados bañados que después les voy a mostrar para que vean va a ser muy bueno no te trabes no te trabes dale nos vamos a hablar con el veterinario de animalitos y volvemos voy a abrir el horno dale dale ¿lo paso? pero por favor Robertito no incomodes a los invitados gracias al fin ¿viste? es como que tirás la basurita que divina que Nicole Neumann no puedo hablar mirá mirá llegó el doctor Longo que divino con un que lindo un labrador que divino hola labrador rescatado que bonito ¿qué tal? ¿cómo te va? hola mi amor ¿cómo estás? ¿tiene hambre? ¿te llama Bongo? no, sí, tiene hambre ¿labrador rescatado? ¿por qué labrador rescatado? lo encontramos estaba perdido buscamos ¿tiene el muffin? una mezcla sí, bueno, un poquito dejás que coman un poquito lo está pidiendo mirá, me sacrifiqué todo con dar el último pedazo de muffin escuchame por favor las pulseritas se olvidó 100 Pongo se llama como de la película de los 100 un dálmatas ese era Pongo a este le pusieron Bongo Pongo las chicas le han puesto bueno usted es el doctor Longo pero una casualidad una mera casualidad no hace mal que le demos un pedacito de muffin ¿no? no está bueno un mimo ¿cuántos años tiene el Bongo este? Bongo tiene 3 años es divino ¿quién lo tiraron a la calle? estaba en la calle al cuarto día me enteré por qué estaba en la calle porque me rompió toda la casa ay pobre y para qué los tienen entonces para qué los tienen bueno hay que cuidarlos hay que lo logró hay que bancarse eso y de última te podés ocupar de conseguirle un campo una quinta un lugar donde pueda ¿no? hay que educarlos y de educarlos que cómo vas a tirarlo a la calle fuera un mueble un mueble solto exacto una barbaridad venga venga con Robert es muy lindo es muy lindo es muy bueno no tiene olor a perros no 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 bueno hola no tiene olor hola que tus perros mi mamá le faltaba una ducha voy a ir a tu sacra voy a tu sacra a ver cómo huelen tus perros ahí está en un estado salvaje absoluto voy a ir a tu casa a la que no me has invitado todavía a ver cómo huelen los bichos y todo porque dice que tiene un chancho no ya no pero si tenía pero era en la chacra en casa tengo cuatro perros y tres gatos le hacen denuncias pero mirá hoy es el día mundial de los animales ¿en serio? no lo sabía festezca el día mundial de los animales en conmemoración a la muerte de San Francisco de Asís que es el paso de la muerte la voy de fiesta a los chicos para y el 29 de abril ¿qué es? ah es el día nacional el día nacional de los animales claro perfecto mirá vos no sabía que había un día mundial del animal bueno y ¿qué? bueno un poco mi vida pero vos que sos tan quiquilloso porque el perro ay bueno entre el perro con lo que dormís y después no duermo con los salchichas es una mentira grandísima como una casa lo vimos en tu Instagram ¿cómo está de limpio esto? ¿cómo sabemos si no tiene hematomas si no tiene tumores y demás? porque está bastante pulgas parásitos está bien está potente está potente Bongo corre 6-8 kilómetros todos los días igualmente está potente ¿en serio? corriendo 6-8 kilómetros y está así está castrado ah porque está castrado exactamente es un macho que está castrado y bueno normalmente lo que tenemos que tener cuidado es el sobrepeso sobrepeso explícame cómo lo revisamos para saber si cómo sería la manera adecuada para revisar si tiene pulgas garrapatas y todos esos bicharracos que se le... normalmente lo primero bueno obviamente collar y correa es fundamental porque el perro para dominarlo hay que tener un collar que ahorque fundamental pero viste que a los perros salchichas como los que yo tengo y otros tantos te dicen que le tenés que poner el pretal porque si lo tirás tirás les hace mal a la columna y al cuello a veces si en el perro que tienen problemas de columna porque el salchicha es un perro bajo es un perro que tiene una columna que está muy expuesta a los traumatismos tampoco un perro bajo no 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 son perros petizos perros petizos que tiene la columna mucho mucho trauma larga entonces bueno es conveniente a veces ponerle pretal pero normalmente el collar de ahorque lo que hace es dominar al perro del collar de ahorque porque en el cuello lo agarra la madre a mi a veces me da poca impresión el collar de ahorque no no pero usado así porque querés que te lleven a vos con el collar de ahorque no porque era lástima que se anda como la fixia el cuello es el punto de dominancia o de docilidad del perro el perro que es dominante va a atacar agarrando el cuello al otro perro y el perro que es dócil se va a poner más arriba ofreciendo el cuello para que el otro lo mate oime y como le revisas las pulgas y todas esas cosas mostrame porque yo le reviso en los países bajos y es donde más se le concentran las pulgas no siempre es como en las las pulgas bueno en un perro blanco en un perro blanco las van a ver en las axilas no las van a ver por cualquier lado en un perro blanco y acá acá se ve mucho donde va la pipeta fundamentalmente en la cabeza en las ingles en las ingles y las axilas ahí lo tenemos ahí lo tenemos a bongo que no tiene ya es el modelo perfecto como verán no tiene una sola pulga y lo conveniente siempre es prevenir es poner la pipeta cada 20-30 días siempre para evitar que las pulgas estén sobre el perro y estén un par de días en el perro después van a caer las pastillas que te venden que te dicen que se las matan dos minutos no le dura tampoco tanto el efecto de la pastilla porque la mía está de vuelta con pulga es muy buena pero a mi criterio va a complicar un poco la vida en el perro en cuanto a el uso permanente porque esa pastilla pasa por el hígado y es bastante tocha yo normalmente prefiero las pipetas las pipetas vos te vas a poner una pipeta al camarógrafo acá el productor el colorado le vas a poner una pipeta y desparasitarlos cada seis meses es lo ideal yo le doy cada dos meses todo malo no los estás bueno pero si vas ya se mandan unos medicando por demás no hay que automedicarlos hay que pesarlos no hay que sobredosificar el antiparasitarlo porque puede ser peligroso entonces no lo vamos a hacer más no 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 con razón me quedo y para Cusica y Vizca la que tengo más de lo que es la bizcochita que tengo mi amor hay que tener cuidado porque son tóxicos vino de fábrica le ha aseverado más con el tema que más recomendaciones por ejemplo para revisar viste que los perros mayores bueno manifiestan sobre todas estas razas tumores viste que les vas viendo como si normalmente en las hembras hay que revisar siempre las mamas porque bueno si está entera tenemos el problema es que los desbalances hormonales generan tumores de mama y infecciones de útero por eso siempre en eso ayuda mucho la castración o no exacto para prevenirlas en casos donde es necesario hay que castrar se dice por ejemplo hay gente que tiene una cachorrita y no la quiere castrar no es que cachorrita no a mi tampoco para mi después del primer celo bueno de que opinas si 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 después del primer celo porque dicen que se terminan de desarrollar recién después del primer celo hay mucha gente que lo hace a los 6 meses a mi me parece medio una bestia no 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 el peso el desarrollo corporal después del primer celo ya se completa y ahí es si es necesario se castra yo no soy partidario de castrar por castrar pero no dice que después si no se la castra van a manifestar tumores y demás no tienen bueno relación no las cruzan no es un peligro no siempre cuando hay desbalances hormonales si es conveniente castrar pero si no no hace falta castrar no 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 hay por qué castrar castración es supresión es sacar un órgano que son los ovarios que están generando ciertas sustancias que sirven para la vida del animal también y que pasa si el perro o la perra nunca le ven la cara a Dios nada nada pero pasa es una cuestión fisiológica que no no pasa no pues te dicen no mejor que tenga cría una vez que tenga cría le pasó eso hice yo eso con mis perras quiero decir las dos golden cada una tuvo cría dos en cada lechigada casi me muero doce doce hay que cuidarla las golden entonces dije bueno que tengan una vez cría y después las castro porque me parece que no le voy a cortar ese ciclo o esa hay que estar preparado para también tener eso porque tenés la posibilidad y sabés dónde ubicar los cachorros y que cada cachorro va a tener su hogar está bueno no las tenía pero un golden siempre consigue hogar si si los perros de raza siempre los perros de raza el tema son los pobrecitos de la calle los pobres de la calle claro mi alma si hay que adoptar hay que adoptar no hay que comprar exactamente como promovamos la adopción bueno volvamos a lo de los tumores entonces siempre hay que revisarlos siempre hay que tener anotados los celos porque es importante saber cuándo la parra tiene el celo la parra tiene dos celos al año y hay que tener siempre anotado porque uno le pregunta a la gente cuándo fue el celo y se olvidan después cuándo fue el celo y generalmente los problemas aparecen al mes y medio o dos meses después de la entrada del celo de la parra ya sea el embarazo psicológico que es la pseudoprenies donde la parra empieza a llenarse de leche las mamas empiezan a cambiar de conducta empiezan a agarrar muñecos como si fueran un cachorro y eso es un desbalance hormonal que puede ser simpático el cambio ese de conducta pero es predisponente al tumor de mama o a la infección de útero cuando tenés un perro hipoacúsico o visco o sordo te das cuenta porque ladran algunos ladran pero no escuchan un pomo los órganos de los sentidos en el perro son fundamentalmente los tres y en orden de importancia el olfato el oído ah bueno y la vista así que triangulan triangulan por eso triangulan se las rebuscan bastante bien consultas ustedes tienen que hacerlo ya saben al 11 3303 0505 es el número de whatsapp para que cualquier duda le preguntan al doc longo a ver por ejemplo vos en tu casa tenés un perro querés adoptar tenés que saber que tenés que gastar y lo tenés que hacer es cuidarlo desparasitarlo primero vacunarlo alimento llevarlo al veterinario cada cuanto el veterinario recomienda una vez por mes siempre es bueno hacer un control una vez por mes una vez por mes hacer un control un chequeo no cuesta nada el tema del aliento cómo se puede controlar dale con eso esta mujer y bueno porque yo acabo de tener que operar pobrecito a uno de mis perros de eso le hizo un zarro así tremendo no les hace nada a los míos los han operado los han dormido les han limpiado bueno pero está bien por ahí se puede evitar hay que evitarlo abren la boca y tienen a tu tancamona adentro comiendo alimento balanceado con algún hueso estos huesos de cuero que se venden en el mercado son muy útiles para que el animal raspe un poco las piezas dentales y hay gente que le lava los dientes eso está bien y hay antisépticos en este momento que se usan para lavarle los dientes dejate de jorobar bueno si eso una vez por día día por medio es conveniente siempre con un cepillo anda muy bien te toca dale aprovechamos para mostrar los perritos que tenemos en adopción que la gente se puede comunicar para adoptarlos muy bien Sam lo tenemos aquí a Sam que es un macho adulto está divino mira que guapo que es Sam es adulto muy compañero espera con alegría está en el refugio hace mucho tiempo que está esperando un hogar pobrecito hasta ahora no tuvo suerte pero bueno estamos seguros que ahora en tardes nuestras le vamos a cambiar esa racha y además vamos a seguir su familia ideal adóptenlo a Sam y salen con Nicola a dar una vuelta y con los pasea con el perro incluido para adopciones pueden mandar un mail a adoptantes del campito todos juntos adoptantes del campito arroba gmail.com bien este es Sam el perro adulto Sam un machito adulto que está esperando un hogar está muy bueno adoptar adultos porque bueno se evitan todos estos problemas que yo conté de rotura de hogares claro ya están educados para hacer sus necesidades afuera y acá tenemos a Tamara que es una mini perrita una hembrita de 5 años es mediana chica al principio se muestra medio temerosa pero después se brinda y es muy dulce y pide upa y da besos se lleva muy bien con chicos así que ya sabe está en tránsito ahora esperando que se reponga pero está buscando su hogar para ser adoptada muy bien acá la tenemos entonces a Tamara y también a Sam otra vez hay que decir viste que la gente adopta siempre los cachorritos o dicen un perro grande no lo adopto pero hay mucha gente que no quiere pasar por esto de estar limpiando las necesidades hasta que el cachorro aprende a hacer afuera y lo que decía el doctor que por ahí te rompes jugando y que se yo y es una super buena oportunidad en ese caso de adoptar un adulto ya sabes el carácter ya conoces el carácter se relaciona con chicos con perros y aparte bueno adoptar también es una obra de bien porque dejas lugar para que entre otro perro y los rescatistas siempre agradecidos porque totalmente ¿dónde te encuentra la gente? pasa yo tengo mi veterinaria en el barrio de Flores soy homeópata pueden buscarme por internet www.ecoanimal.com.ar ahí promovemos un poquito todo lo que hacemos acá me preguntan si sigue habiendo garrapatas pero si en el verano hay un momento pico en el verano que hay una explosión de garrapatas con el calor me encanta sacarse ay no 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 me dan mucho asco no no para aparte no hay que sacarlas porque se lastiman muy bien Nicole no hay que arrancar las garrapatas le lastimas no 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 ¿y cómo las saco? ¿lo incendio de perro? hay que quemarlas o ahogarlas con alcohol con alcohol o arrancarlas directamente con todo para que no queden los ganchos claro porque claro que provocan abscesos métenlos los ganchos donde se alimentan de sangre exactamente y los quedan adentro si vos la tirás y se le infecta exacto y también le transmite parásitos eso ¿no? hay enfermedades también que transmiten las garrapatas enfermedades terribles es verdad hasta hay enfermedades hasta Lía se agarró una enfermedad de la garrapata la doctora Noyman madre mía querido ¿qué querés? ¿con tantos perros? claro tantos perros en mi haber ya la tengo clarísima pero ¿cómo es? vos tenés la garrapata acá ¿y cómo le pasás el cosa que dijiste? o arrancás y arrancás directamente para que el aparato chupador salga yo la arranco con el aparato me dan mucho asco las garrapas o las mojás con alcohol o con un encendedor o con las quemo después no, no pero acercarle algo con un cigarrillo acercarle algo ay me encanta vaso de plástico las voy sacando con la tenaza y les pongo alcohol y las quemo adentro las celdas son las que se alimentan son las más gordas son medio chucky querido yo soy medio chucky mirá no hablemos de chucky están medio trasos te hago te hago mi michi pagliaro no no si no salí acá ya me agarraste ahí contra la pared gracias doc gracias a ustedes muchas gracias un placer tenerlo se transpiró la gota gorda que calor madre mía voy a hacer calor estamos haciendo transpirar a todos hoy por favor sacó un damon llano volvamos a la cocina a ver como quedaron nuestros mafis te hago mi michi pagliaro dejate jalo acá no que rico olor que tenés ay si que rico es el olorcito no me hace calor viste cuando volvías del colegio a la abuela chocolate caliente mi abuela no hacía nada pero no importa te esperaba con el té servido y dijo silva ahí tenés no ni siquiera no voy a robar unas nueces había de todo pero ella no te hacía nada se sentaba con vos a tomar el té no mi abuela cocinaba un montón ahora no pero de chiquitas le gustaba mucho cocinar ¿cómo se llama tu abuela? Petra 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 Nencova Petra Neumann Petra Neumann si alguien te duda que Nicol es alemana es Petra Neumann escúchame esto mírenlo porque desaparece unas me vayan a mi casa discúlpenme a la gente de producción y otras me se va a sopar a mis niñas bueno si no se hagan los bobos después nos vamos y no tenemos nada bueno escúchame repitamos entonces a este le encanta a Selena y a la butula mirá se ponen así las dos son torta tortón la butula tortita pero esta es la parte divertida la butula la Selena nuestra productora ¿qué dices? corrobando un poco corazón bien esta es la parte divertida que te la voy a dejar a vos o a vos Nicole si querés también ay dale lo tenemos que decorar vamos a bañarnos con chocolate y podés elegir entre las nueces que ya te comiste ¿puedes ir al coche? pensé que ya habían terminado no no era lo estaba esperando usted no pará quedan tres quedan tres te le comiste las nueces quedan tres esto no es ninguna ciencia es mojar girar un poquito a ver ¿puedo hacer algo? dale vos dale vos mojás no demasiado y lo girás un poquito suave un poquito más fijate que te vas a dar que no esté cargado me dejás hacer eso y listo ¿qué querés hacer? girarte una nuez entre medio de los pechos no dale y ahí la decolás con lo que te guste las nueces también si puede ser dame una no te comas la poquita que quiera la comiste toda vos perdón te la doy porque tengo dos más ahí está que fina esto le voy a poner solo una nuez para es como un pezón mira prácticamente que agradable tu imagen del muffin no alcanza el cable van a conocer van a conocer a Selma y Pati mamita ay mamita en el control corazón vení vos mirá que a Nicole ¿dónde están acá? no abrí la puerta por favor nos cierran la puerta abrí abrí abran abrí o te hago un estándar a la vía pública sonidos no quieren a ver ay mirá acá acá era la cosa ay mirá vos yo pensé que era tu maquillador pará lo había hecho pensé que era tu maquillador ah por favor no ay corazón pará yo les voy a dar yo les voy a dar mira ah encontramos al boyano del control acá está pará yo voy a dar este este lleno de chocolate así es bien chancho dáselo a Selina que le va a cantar es pezón no pero yo le tengo que dar ah dáselo aquel que aquel que es pezónero dáselo a él allá atrás ¿qué? no a vos a vos te lo quiero dar a vos ¿cómo le vas a negar a Nicole Neumann por favor? pero tenés que tenés que no de mi mano pero ¿qué te van a hacer a mi casa? por favor Martin yo te comprometo no dáselo a lleno de chocolate mirá qué posido te pasas todo el chocolate para el traje ay si vos el lindita que ves mire mira la boca aquí ay con esa boca qué labio grueso mi vida bueno se lo dejamos acá para que se nos tome tomate falta la Jenny la chiquitita la que nos tiene los autos allá yo le tengo que dar ah bueno vos dale a la señora atrás ahí está pero no pará me lo va a aceptar sí hombre maduro no 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 quiero seguir siendo rechazada pensar que es Hugo Moyano pensar que es Hugo Moyano le va a aceptar los papis veganos está bueno vos nena más atrás de la puerta hay gente dicen esa las manos llenas de chocolate este es el control de casi esta voz vamos a agarrar otro hay gente desnuda qué linda se me dio uno solo ay o se escondieron no está la butula mamita está la bulbuca borbón y bellota juntas acá dentro acá no se ve nada se ve algo este es el cuarto oscuro acá pasa todo el casting sábana ay me hicieron de todo vení ay putulita ay mi vida mamita qué boca pará pará acá tengo uno acá tengo uno ese para vos se cayó alguien ¿qué pasó? alguien se nos golpeó ahí estás bien ¿no? ahí está llegamos hasta acá sí ahí está mamita ahí va un tubo no colate mirá son todos mínimos ya ¿no? esa son todos mínimos ya no barbudos ahora los quiero a todos veganos vámonos vamos que nos van a restar no dejalos acá para que los terminen claro dejalos estamos decorando otros nos hacen burrientos y vos también te vas allá para allá ay tenerlos bien demostrados ¿qué querés? pará ¿qué hora es chicos? bueno bueno agarrala para las chiquitas mirá mirá el angurriento se trae todos los muffins bordidos no bueno no se te 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 pero si la van a comer esta es la cocina este es el wrap cake de Cassetop vamos a poner los muñecos sigo teniendo chocolate en los dientes esta muchacha sigue haciendo muffins mamita gracias qué bueno mirá bueno ahora decorate unos vos mirá mi vida qué barba acá tenemos ya los muffins terminados esto guardame yo acá me toca a vos ah wow me toca no tenemos que ir a otro lugar decorar uno en serio dónde nos vamos gracias mi querido hay que decir no sé por qué escuchame ¿dónde te encuentra la gente? ¿cómo? ¿dónde te encontramos? me encuentra en el facebook de Astro Viandas y me encuentra también en el instagram de Astro Viandas hay que decirle a la casa Astro Viandas que Fernando lleva las viandas ¿sos Fernando? yo llevo exacto yo llevo las viandas a domicilio no hay ningún problema hace servicio extra si te necesitan un escort también lo hace no tiene ningún problema está averiguando va mal a la gente es verdad hace esto es verdad ah bueno todo puede ser se puede tener más de una profesión en la vida está muy bien gracias por venir a ustedes gracias guardame esto que se va al control y desaparece mamita bueno mira lo que tenemos acá vos que te gustan los muñequitos ay que bueno esto a mí me gustan los muñequitos aprendemos a hacer esculturas y muñecos qué bien hola buenas ¿qué tal? bienvenido ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? perdón guarda que mojo guarda que quemo guarda que man ahí estábamos ¿qué tal? ¿a qué andamos? sos como el de todo Diego vos decís te digo no te ofendas pero toda la onda Moyano-Barmuda se viene a full pero vos todos los que ves con Barba los ves con Llanescos bueno es que lo impuso y sí vos no vos decís que tengo oportunidad con Nicole no sé ahora no no creo puede ser en otra vida viste que se yo te trajiste acá mirá que daño en seguida baja tierra pará buscame la cuca que la perdí porfa bueno Diego vos hacés estos muñecos así es propias manos todo lo que se ve acá no te puedo creer ahí va gracias pará está buenísimo mirá lo que es esto el Capitán América está lindo con qué haces la cara de qué fue hecho esto esos en realidad ya son producción o sea yo en mi estudio lo que hacemos es en el original ah los reproducís en tamaño original claro no 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 nosotros hacemos lo que nos pide una empresa nos contrata una empresa mirá lo que son todo todo lo que está acá está hecho a mano se le da forma qué maravilla se va tallando distintos materiales esos ya son copias en resina o sea primero se hace un original con un material moldeable algo blando esto los vendés mirá tiene un dinero invertido acá te digo mamita yo te digo acá He-Man tenés al pará me da impresión te juro que si se la pones a alguien con la capa me parece que entró Batman de verdad la idea es que sean los más realistas posibles sí 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 es que es impresionante dejá de volar por favor porque después lo sacan en todos lados viste dejá de pero no estoy resaltando el trabajo de Diego de cuán reales son sus gustos Batman por ejemplo ¿cuánto tiempo te llevó este Batman estupendo en hacerlo? y hacer algo así cuando se empieza tenés más o menos un mes para andar mandando con mano y andar tallando ¿pero dónde trabajás? ¿qué es lo que haces? esto es así hay una empresa que tiene una licencia que puede ser la de Marvel con los Vengadores puede aparecer Capitán América por ejemplo entonces dicen bueno tenemos que hacer los juguetes hablamos de Marvel la marca de juguetes ¿no? la Marvel como la licencia después está la empresa que va a hacer los juguetes que es la que tiene esa licencia y te dice queremos meter en el mercado porque sale la película y queremos tener todos los juguetes en la juguetería ah el merchandising claro entonces te dicen hay que hacerlo obviamente mucho tiempo antes me dicen en tal tamaño yo hago por ejemplo la cabeza de estos yo modelo la cabeza todo se hace a mano hago una sola cabeza y la mando a producción al país que sea China donde se tenga ah mirá vos allá ellos después hacen las matrices hacen las copias y las envían a distintas partes del mundo o sea que es made in Argentina lo que se ve por ahí en un mercado en realidad casi todo lo que se está haciendo a nivel de juguetes de escultura para coleccionistas o sea hay algunas cosas que son para juguetes para chicos y otras cosas son para adultos que son coleccionistas de distintas firmas ¿no? sabías que la Argentina es el gran exportador de juguetes al mundo ¿no? no no sabía al serío somos dentro de los países del mundo el gran exportador junto a China pero hay que decir que estamos más allá que Europa y más allá que Estados Unidos de verdad es verdad así que bueno bien por las pymes argentinas y hay mucha artista acá que está trabajando de esto y constantemente están llamando a distintas partes del mundo de repente sube me han encontrado a su Luisa Ley pero no era por ocho a Luisa Ley bueno no ¿quién va a Sintanaro? la de Spiderman era media más nubiecita pero esta es vos estás sola gatúbela ¿vos no tenés el sueño de ser gatúbela? sí ¿a Nicole? me gusta ser gatúbela ¿viste? con el cuero y todo mirá está de verdad hoy estoy me falta me faltan las orejas y el antifaz ¿qué? hemos hecho algunas cosas también de disfraces mirá permiso no quiero esto ¿qué? Darth Vader Darth Vader también estos son máscaras que se hacen también que viene adentro con la capita como para disfrazarse ahora que viene Halloween claro esto también esto es todo con mi cumple Halloween nos disfrazamos todos está bueno ¿viste? es medio polémico el tema del festejo de Halloween pero escúchame trajo de todo trajo masillas y todo para hacer algo vas a buscar algo aquí ¿no? de todo sí le voy a mostrar un poco cómo se hacen estas cosas vale a ver el leono este es mi ay sí el de los andro el de los andro es divino el leono es mi preferido ahí está es divino qué bueno che ¿estos los vendés en dónde? no eso yo mayormente no los vendo o sea me contrato una empresa y los voy haciendo y se van haciendo originales pará hay otros trabajos que son todo eso nace acá de acá todo sale de acá con este material a ver asegúrate o sea tampoco es que viste se hace y apareció ¿no es cierto? llevo un poquito más de tiempo pero fíjate esto es plastilina ¿la del colegio? plastilina modelate algo fíjate que es dura o sea es una plastilina que tiene un tratamiento o sea es el tema plasticera mirá no se puede moldear nada la plasticera lo que tiene ¿qué va a hacer? mojarla esto es un cachoradrillo ¿qué me estás hablando? viste bueno madre mía para poder trabajar con esto se le tiene que dar calor ah calor dáselo a Nicola apoyáselo en el hombro te lo va a derretir encima porque con el calor que esta mujer tiene se lo doy me va ablandando y yo en un rato ella te ablanda todo ahí está te ablanda todo ¿qué pasa? este material es plastilina pero como la plastilina es muy blanda para trabajar lo que se hace es hacer un tratamiento se le pone ceras parafinas entonces se hace la plasticera pero todo nace como dice Nicola todo nace barato todo nace barato los bloques que se hacen cada uno incluso este es un material este que lo inventé yo hace unos años atrás porque no había con qué trabajar cuando decís en mi país nunca llega lo que yo quiero para usar entonces no puedo hacer nada bueno busquemos la forma de hacerlo mira acá está Nicola es antiestrés esto mirá así nace la maqueta ¿viste? así es ¿cómo es esto? claro fíjate que esto es la plantilla por ejemplo de una escala porque te dicen tiene que ser la figura de tal tamaño escala real por ejemplo claro una escala real son los bustos están ahí claro más chico más grande ahí se va viendo entonces lo que está en rojo se plantea hasta una estructura de alambre sobre el alambre después se va metiendo el material la plastilina se va poniendo por ahí y se va dando forma y fíjate por ejemplo en este que está haciendo de mamarrachos ¿viste? esto es como la empresa cuando se lo mandan eso es para la firma de Inwards esto la vamos a hablar al cine con mis niños yo tengo que enviar las fotos de todos ángulos y la empresa lo que hace es la corrección porque esto imagínate yo lo mando hasta el país que a veces no tengo ni idea a qué país lo mandan y ellos hacen la corrección sobre la corrección que van haciendo mirá el de la Toy Story esto es para Disney de planes claro en vez de cars planes esto salió después de cars claro vos tenés tres hijos bueno vos tenés sobrinos podrías llevarlos al cine también no gracias ¿cómo no? gracias es uno de los papeles del tío no se hace cargo este chico no se hace cargo y acá fíjate que también esto fue un trabajo es un interesantísimo cuando dicen tenés que hacer algo para Breaking Bad yo cuando vi la serie me volví loco y de repente ahí está la cabeza ahí lo tenés ah sí sí ahí chiquitito vamos a ver vos que tenés mejor pulso enseñanos a hacer una cabeza de algo no seas así tampoco muchas maquetas es impresionante mirá las arruguitas las patas de gallo todo moldea con la Nicola y moldeate algo Nicoleta mira yo te me voy a moldear mirá ya se ha hablado ya casi pelotita está caliente Nicoleta agarra la plastilina no sí Nicoleta agarra la plastilina y se derrite no pero bueno manos frías corazón caliente dicen de los ¿qué dijo? de los alemanes te doy el bolillo ¿y qué hago con esto? ojo con lo que hacés con esa cosa Nicoleta por favor ¿qué? no olvidate es dar forma no 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 sé ni cómo empezar con esto ¿qué hago? hago los toc toc no sé mirá normalmente siempre te viene y te consultan me encantaría hacer esto ¿qué tengo que saber? ella se lo va a poner como un aro a eso seguro sí ¿no? o sea se lo cuelga es uno parecido por ahí le toma la temperatura a las chicas claro es verdad puede ser un piercing en el labio un poco en la nariz acá no hablaba de otro lugar medio un poco grande querido mirá depende depende ahí ¿dónde lo puedo poner? mirá ya su imaginación vuela se viene solo ¿qué tenés ahí? ¿qué hiciste? esto es un una especie de monstruo un dragón una forma fantasiosa ¿no es cierto? nesi nesi puede ser sí lo bueno de esto es que le debías crear lo que quieras o sea cuando no estás trabajando para alguna firma o alguna empresa que te dice tiene que ser igual ahí tenés la libertad de pero nos quedó claro ¿para qué es esto? ¿el bolillo? sí lo dejamos es como viste en la película que decían las conchitas para limpiarse ¿cómo? no 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 importa algunos van a entender no se hace inmundo acá tenemos la masa esta que la usa y ahora ¿qué hacemos? la plasticera la plasticera ¿y ahora? se le da forma se le da forma ¿qué pasa? fíjate que traje acá acá traje esto es una birome en realidad pero se le manda un alambrecito todo esto es casero porque no hay muchos materiales para trabajar acá entonces la idea es crearlo con lo que tenga a ver hacete algo con esto crea es como un cincel claro es como el cincel del escultor ¿no? algo así yo me estoy moviendo no sé si se ve bien vos seguí no te importa la cámara esto lo que tiene bueno es que es plastilina pues ya llega un momento que se hablando tanto toma hablando un poquito más vos si querés bien se le va dando calor mayormente se le da calor con secador de pelo una pistola de calor un horno entonces es maleable cuando deja de tener el calor corporal este que se le dio se enfría y se puede tallar entonces yo puedo ir agregando vamos a hacerlo acá en una mesa si te parece dale muy bien acá vamos a entrar a la mesa vamos a tener tu mesa de trabajo vos sos como Miguel Ángel mira ahí estamos mejor así lo puedo permiso te agarro este otro si que necesitas el palito ese ahí va bien y lo que se está usando para trabajar son mucho lo que es este instrumento de odontología mecánica dental viste que cuando claro se te sale algún ambiente cuando se te reconstruye mucha gente que el que trabaja para eso trabaja con esas herramientas con eso manejan el esmalte claro tienen nombres yo nunca los recordé pero son espátulas metálicas la idea de esto es ir como cortando o sea yo puedo ir este voy empujando voy agregando voy dando forma voy cortando si ¿cuánto tiempo te llevará por ejemplo una pieza como esta? ese y en realidad este va a depender este de la libertad que se tenga si tiene que hacer un parecido tremendo este lleva mucho tiempo este si es o sea si yo agrego después esto se va fundiendo no hay ni siquiera que pegarlo este se lo dando forma el bolillo para qué preguntaba o sea el bolillo obviamente es para apretar para apretar mucho más cuando yo voy haciendo presión claro voy generando texturas que bien bien ahí vimos una cosa y si te lo bochan por ejemplo te dicen bueno le hiciste un cuerno de mar lo tenés que rehacer totalmente mayormente incluso este para eso son las correcciones de la licencia vos mandas las fotos de todos los ángulos y ahí después te dicen fíjate que no y te van cambiando todo y esa evolución a veces te llega a un mes a ver transformate esta bolita en una cara humana bueno es mucho pedir bueno no hace falta un detalle incluso a veces se suele confundir el tema de este lo que es las decoraciones rápidas para cuando se hacen tortas a ver hagámoslo se hacen bolitas y se decora los muñecitos con cerámica fría y nosotros por eso tratamos de caro por cenar fría que también los que le toman mucho más tiempo van a hacer cosas realistas increíbles nosotros con este material apuntamos a la escultura y cuando se hace escultura la idea es estudiar primero mucho el personaje bien a ver hacete algo vamos a hacer Nicole vas a hacer un muñequito yo otro y vos otro vos decís si dame algo no traje todos los materiales necesarios pero bueno vamos a hacer ¿qué vas a hacer? no alcanza a ver ¿cuánto tiempo tenemos? ¿tenemos hasta la noche? no, no, querido no, pero eso está re duro si, no me traje la victoria de calor está más altedura claro, no, no no hay más material no llegás a Lola Lozano si empiezas a hacer eso ni yo tampoco llego a hacer 5 fíjate que la idea este del material estos se llaman desbastadores o sea son alambrecitos en los cuales yo yo voy a hacer la boca voy a hacer una boca cuando empiezo a hacer presión voy quitando sí sí voy generando ¿ves? qué bien un marciano estás haciendo ahí lo tenemos estás solo a esa cámara ahí está o sea es un poco difícil de trabajar al revés pero habitualmente yo trabajo de frente tipo la momia ¿no? sí fíjate que yo en el material esto está muy pero no importa te voy a hacer esto porque voy a hacer la boca de Nicole Neumann ahí está la boca que pone la boca que pone con este te va a salir mejor mirá la boca que pone la trompita no hago eso no, ahí está la boca de Nicole mirá yo, pará préstame permiso ahí está ahí está mirá la boca de Nicole mirá me salió mirá qué linda ay Nicole yo lo más está sorprendiendo lo que está haciendo no te la mostré no estás inmunda Nicole era necesario a Robertito ahí está qué guaranca es una mezcla de muñeco de nieve hacer una buena protuberancia por lo menos le hice mirá pero me hiciste una bueno está bien ponéselo Nicole no pasa nada más grande más grande querés así guarango toma ahí le está mirá ahí está y acá la boca de Nicole mirá ahí está ahí está somos un desastre no me voy a dedicar a esto nunca no, aparte si la gente está mirando esto no es un bricolás de generamiento no, es simplemente estamos haciendo esto vamos querés que hagamos algo mostramos paso a paso rápido de hacer algo hacemos una oreja con detalles bien así tenemos tenemos la boca de Nicole Neumann dale esto lo vamos a sacar porque está horrible esto lo corremos así se va viendo y me van siguiendo así es hacemos como en la clase como yo explicando le doy un poco de material voy ablandando vamos a hacer una oreja pero yo qué hago con esto y ahora yo le voy diciendo yo tengo que hacer una oreja todos juntos qué hago primero voy a tratar un poco de calor porque está un poco duro el material así que lo presionamos le damos calor vos con la mano no sé el fuego no funciona no, no, no sí, sí funciona depende ojo te podés mojar la cola tenés cuidado quemar la cola quiero decir estás casado con hijos matrimonio de novio libre así que te escucho sugerencias tenés alguien para presentar a Nicole a este muchacho a presentar una amiga tuya esa rubia que vi la otra vez acá ¿cómo se llama esta chica? tengo una sola amiga soltera una sola soltera una sola pero vale por mil ¿qué hace tu amiga? entrena caballos de carrera es linda es normal muy simpática rubias morochas te gustan simpática divertida no tengo preferencia no, no, no está entregada las rubias me pueden un poco más bueno esta chica está ocupada así que dejaste jorobar bueno tenemos ya el material este derretido a ver ¿cómo va? ¿cómo voy con mi oreja? la forma un elfo la oreja decíle que a la oreja un elfo mamá lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué tamaño vamos a hacer lo que la oreja ¿no es cierto? sí este me salió medio oripuda ahí estoy mirá mi oreja va bien ¿no? a ver mirá no, peor que la es una oreja de elefante y la tuya de fauna la mía con una perla no, mirá hago así ¿qué? es malísima Robertito no tiene forma de oreja pero ¿cómo que no? no bueno, el lóbulo y todo aquí ¿a dónde el lóbulo? ahí mi hijita mirá después lo hacemos ahí está no, no, no ahí está tampoco vamos armando la modelo muy bien, una maravilla no, es muy difícil fíjate esto que por ejemplo ahora se está haciendo de que se le da un poco de material y cada uno va haciendo que a veces suena hasta infantil de decir nos ponemos a jugar con plastilina y ahí es como que vamos a la infancia de nuevo es lo que se trata de hacer siempre también en el taller es decir, olvidémonos un poco de los conflictos de la vida y hacemos es terapéutico esto más allá de eso a extender el material a saber de qué se trata para que después después se le agarre se le saque el miedo del prejuicio de soy grande para ser muñequitos bueno que suele pasar mucha gente a veces es como que ya, a esta edad está siendo un muñequito venís la próxima para terminar la oreja porque veo que estás un poco ahí y nos quedamos sin tiempo y nos quedamos sin tiempo y venís la semana que viene cuando vos quieras cuando me digas yo me tengo que ir también así que ah vos qué qué fácil es tu vida yo también me despido sí, facilísimo te voy a salir corriendo llegar a cortar por los ojos y me quedas como un lindo peludo de regalo me dejas en mi corazón ella se raja a hacer su voz y a mí con bueno, está bien gracias bueno, sí yo los dejo hasta mañana gracias por venir te esperamos nuevamente este día para mostrarles más cosas nos vamos a una pausa cortita y ya vuelven con Robertito solito y lo que queda de tarde es nuestra por hoy levártelo a la araña levártelo a alguien en colega por favor te lo pido la volvemos no, a mí me gusta el Batman me lo puedo agarrar así chau chicos me llevo a Batman qué atrevida vos te quedás a mí 18 horas 15 minutos en la República Argentina y quiero darles un consejo para ustedes que les encanta bailar te esperamos en la escuela de arte y danza de Laura Fidalgo todas las disciplinas todas las edades y los mejores profesores inscribite ya si matrícula en la croce 2113 2113 en Belgrano o más información en laurafidalgo.com ¿qué hora es? es la hora del té ya pasada ¿no? pero ¿quién dice? 1806 ¿cómo le va? ahí está María Elena Walsh gracias ¿cómo va? bien ¿cuánta Laura? ¿qué vamos a hacer corazón? ¿a qué te dedicas? primero el principal ¿no? porque tengo muchos almenículos no sé si venís a mostrarme una prótesis de pet shop o otra cosa no lo entiendo bueno, soy barista ¿ves lo que es un barista? barista, sí sí, barita, barista bueno, es un profesional especializado en las recetas y preparación del café ah, qué bien sentemos desde la preparación hasta su taza ¿cómo se hace el buen café? viste que la gente gracias ay, perdón nos sentamos sí, sí, sí perdón gracias, qué lindo estamos con Laura vamos a probar el café mira en tu casa aprende a hacer un buen café y sorprender ¿cómo se hace un buen café? bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de café que vamos a comprar por eso acá traje diferentes qué rico sí desde café verde que sería una vez que antes de tostar el café aquí lo tenemos café verde bien así luego de un análisis se sabe el tipo de calidad que tiene ese café por un tamaño por el tamaño el color, etcétera ¿qué más? después lo tostamos ese mismo café pasa a tostarse esta manera pasa a tostarse y se busca diferentes niveles de tostados y eso va a variar mucho en el sabor yo quiero tomar un café con el sabaleta que a veces no me dan ni cinco bolillas pero no me da nada pero bueno, en fin ya lo agarraremos lo que conoces es la sabaleta ¿no? ¿el tenés? sí, sí, lo conozco claro, él está pin y pon con el pollo con el pico monaco y yo que soy el feíto con gracia del grupo ahí quedo ¿este qué es? vamos a tomar un rico café ese sería el café molido que de acuerdo al método que vamos a utilizar para prepararlo tenemos que molerlo en diferentes tamaños ah, qué bien ¿y qué más? bueno, ¿y qué más? acá traje diferentes tipos de infusores que se enseñan bueno, en el instituto donde yo doy clase y bueno, por ejemplo tenemos acá la Aeropress ¿cómo se prepara un buen café, corazón? contame para usted, por ejemplo a ver, no sé vos tenés ganas de invitar a alguien a tu casa a tomar un café y viste que el café a mí me gusta el café de máquina perdón y el espresso no, el espresso no me gusta el que metés ahí no sé cómo la máquina blanquita la de hogar la clásica que te mantiene la temperatura no, no, no el de filtro el de borra ese me encanta ah, ok soy de la antigua viste, yo soy muy vintage muy bien, está perfecto pero bueno este cuerpo nació en otra época y vino a encarnar en este que voy a hacer es así ¿qué hay? bueno hoy en día la verdad que está teniendo una nueva etapa el café donde se están encontrando muchísimas nuevas variedades ¿cómo lo hacemos? contame bueno, dale bueno, primero lo que hay que tener en cuenta por ejemplo vamos a hacer la Kemex que es una cafetera realmente hermosa está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York ah, mirá vos dado su diseño y también estuvo en una película de James Bond ah, sí, es cierto en el Golden Age exactamente bueno, entonces lo primero que es importante el tema de la proporción de café en base a la cantidad de agua que le vas a servir entonces con una molienda media que vamos a utilizar vamos a servir ah, qué rico déjame oler es un café brasilero de 800 metros de altura delicioso realmente si lo habrá cosechado un negro de 20 metros no también sí cuanto más altura está cosechado el café más ácido es Zabaleta vení que te mido el café ay, el pollo viste está el pollo madre de Dios esta gente los otros días me hicieron un appetizer ahí en el en la cosa esa el sauna no sé la ducha me quedé complicado entonces entonces bueno, lo primero que hice fue mojar el filtro de papel para no trasladar sabores del papel al café a la taza final a lo mojaste primero mira vos lo mojé primero enjuagué la jarra y descarté el agua bien eso no sabía que se mojaba el filtro primero te mojan siempre los filtros de papel primero antes de las preparaciones con agua caliente con agua caliente bien, bárbaro vamos con la otra parte bueno, entonces puse 20 gramos de café con una molienda media sí bueno, entonces ahora una vez que tengo el café adentro del filtro pero cómo se o sea, qué cantidad de café es proporcional a la cantidad de agua que voy a necesitar eso es lo que tengo una taza de café una media taza café con leche y ese tipo de cosas yo por eso acá tengo una balanza con 20 gramos de café la cantidad de café que tengo la voy a multiplicar por 16 estaba mirando de perfil tengo un perfil Modigliani ¿viste? ahí está como la botula divino el perfil sé como la botula yo no tengo idea cuál es mi mejor perfil pero el mío es este el de Nicole es el mismo pero ahora que se rajó aprovecho y tengo este ah, perfecto bueno, muy bien entonces yo puse la balanza en cero la taré 20 gramos de café lo voy a multiplicar por 16 ya me perdí pero te sigo bueno, sería 320 y esa va a ser la cantidad de agua que voy a servir de tanto pensar Zabaleta ya se fue se tomó otro café en otro lado bueno, pero hay que destacar vas a ver que rico café te voy a empezar tomando volvé Zabaleta volvé volvé a tomar el café Zabaleta que tengo unos muffins para vos bueno, entonces lo que voy a hacer primero es una preinfusión de 10 segundos a todo medido por segundos y todo exactamente no es chiste preparar un café hay que destacar todo el trabajo que hay de toda la gente que logró que esto llegue a nosotros la plantación la cosecha exactamente la forrajería y por supuesto la llegada al puerto y también el envasado y la venta en la góndola y el barista y el barista, claro y el negro que te lo cosecha bueno bueno, llegamos a los 30 segundos está perfecto lo hice por acá la productora Bútula y la otra la Celina que hace el maroma con el negro de Whatsapp esa es el maroma qué peligro bueno bueno, entonces hicimos una preinfusión de 30 segundos y completamos hasta los 320 que dijimos que era la cantidad de gramos multiplicada por 16 qué bien manejás el chorro, nena mamita bueno, esta pova es ideal también para servir este tipo de infusiones así que por algo me dedico a esto me parece una el agua el agua nunca tiene que estar hirviendo ¿no es cierto? el agua no debe estar hirviendo muy buena pregunta como mucho a 95 grados perfecto pero no debe llegar a hervir porque va a quemar el café que no ebulla el agua exactamente que no llega a los 100 grados que es el momento en que hierve y hace la edición fantástico muy bien entonces ahora vamos a esperar un minuto y medio más hola, qué tal me acaba de cumplir un sueño puede entrar entra, pasa quedate y anda acá ay, esa vale por favor te presento a la barista hola, qué tal las estoy viendo que están hablando de café yo soy fanático del café ah, mirá qué bueno por favor cante el café soy fanático ¿conocés este método? no, no conozco el método todo tiene su tiempo dice ella que tiene su tiempo segundos cantidad de agua la cantidad de grados que tiene que tener el agua ¿estamos sacando acá alguna esencia del café? en realidad vamos a lograr un café libre de impurezas muy aromático y suave ¿querés olerme el café? olerme el cafecito y acá trajimos el café en verde en grano y molido que le vas a sentir diferentes aromas viniste el moto ¿no? vine en moto, sí casi me da un infarto de miocardio estoy acá cerca y ando en moto para evitar el tránsito muy bien pará, yo soy fanático del café ¿cuáles son las diferencias de estos cafés? este café es el que inicialmente el café vino así se tostó claro, esto es antes de tostar así llega en Argentina porque nosotros no somos no somos café no, no somos café sí, Colombia Brasil y este el molido perfecto que, como le explicaba antes vamos a molerlo de diferentes tamaños de acuerdo al método que vamos a utilizar se te rompió el pantalón ¿qué te pasó? un poquitito ay, qué pena bueno, yo te lo supo sacátelo yo me quiero llevar un rico cafecito vamos a darle un café un rico cafecito arranca con amigos así en breve ya mismo ¿cómo va? bien, Zabala sí, bien todo bien contento de estar acá ustedes también, ¿no? sí, buenas vecinas ¿qué pasa? cerraja no, Nicole tiene tantos kioscos que atiende uno está muy bien, ¿eh? ¿la vi bien? sí, está bárbaro está bien, ¿no? mirá, mirá, mirá señor Robertito otro, pará, pará otro gran cafetero porque somos grandes cafeteros todos los días gran cafetero ¿tengo sonido? sí tenés todo pico, no te falta nada somos muy cafeteros porque te escuchamos de arriba mirá, así llega el café a la Argentina claro tostadito no, primero así así llega de este color crudo porque no somos cafeteros después ahí tostadito no cultivamos café no nos da el clima ni el suelo este, tengo la máquina la italiana la moca la del vapor sí, la del vapor todas las mañanas pero no pero esta te revuelve el chorro la máquina esta a ver está haciendo una cosita una cosita una cosita diferente en realidad está viendo muchas maneras nuevas de tomar café sin azúcar, ¿no? sin azúcar, por favor pruébenlo cuéntenme qué les parece pico, ¿qué haces de tu vida? te vi en la foto, mijito qué barbaridad cómo estás vos muy bien, pico él es el pico monaco lo conoces él es el tenista, conductor tiene unos pectorales impresionantes está tallado a mano el muchacho es abaleta también buenos conductores está en el canal 13 con el pollo y demás está de novio con la pampita la ubico sí y zavala con la butula me dicen eso ¿zavala con quién? con la productora le está diciendo otra cosa le está diciendo otra cosa Robertico la manejo ahí no sé el mosquito para estar entre esos pechos te digo sí, me decías está bueno, ¿no? muy bueno muy suave todo suavecito este método no sé si este café te levanta un poquito es más que nada suavecito igual la es agujoso un café té es más suave tenemos la prensa francesa que ustedes deben estar acostumbrados él es muy viajado vivió en Barcelona más intenso el método un poquito más fuerte un cafécito americano más fuerte más suave exactamente un ristreto necesito una máquina expreso para preparar un ristreto que es de costumbre muy italiana hemos llegado al final entonces ¿quién no se puede despedir de mejor manera? mirá con semejantes adones y yo a usted con él vinimos a tomar café aparte me encanta porque lo veo el monitor desde la parte nuestra que está allá atrás dice Zavala vino a tomar un café yo me he muero porque vos yo hoy vengo le digo a dos metros me vengo a tomar café me invitan todos los días pasamos todos los días es el momento en que yo me tengo que retirar y llega ¿sabes qué? me dijo Celina ya que no tenés trío haces molinete de subte entonces está todo bien está terrible arranca el calor el café lo puso como loca queridos Pico muchas gracias muchas gracias por la buena onda nos vamos cargando ¿qué tienen hoy? ¿a quién tenés hoy acá? a Juan Sorini a Pampita y a presentar la película mañana se estrena hoy es jueves hoy es miércoles los jueves los jueves estrena la película La Pampita recuerden vaya a ver a La Pampita que estrena la película me ahogué y mañana Nicole Neumann y nosotros aquí no te duermas gracias mi querida un placer ¿todo bien? ¿aprendimos mejor? sí ¿puedo recomendar la escuela donde doy clases? te recomiende todo bueno Escuela Gourmet Marcos de Lauretis sí pueden visitar la página web donde van a encontrar gran variedad de cursos y donde yo soy la profe de la barista exactamente de la escuela de café barista.com muy bien muchísimas gracias gracias a ustedes por aquí bueno vean aquí después tomamos un café gracias querido nos vamos mirá lo que hizo acá la flor para la amiguita que me va a presentar Nicole para la amiguita que me va a presentar Nicole mirá acá la tenés vos sí ahí estamos y te pido un minutito lo que sea ahí estamos y bueno para todos aquellos que este de en serio quieran aprender escultura como se debe que me busquen DDG Gonzi González DDG González muy bien esta es una flor muy peculiar vaya a saber para qué dama va a llegar ya nos vemos se quedan con los amigos así nos vemos mañana como todos los días a las 16 horas aquí por KZO junto a Nicole Neumann y todo este equipo divino brutal me recibo pásenla brutal se quedan con los chicos que divino María guarda con la Panamericana que está con por colectora te digo por colectora a hacer amor y convirti a tú a far amor ¡Gracias!